Este procedimiento de la descarga, digamos, vamos a tener lista la serie de los datos para que todos partan con la misma información y ya de ahí, pues, estarían comenzando ahora sí con lo que les pide el profesor de tarea. Esa es la segunda actividad que traigo preparada. En tercero, bueno, eso va a incluir la descarga, vamos a cambiar de frecuencia porque estos datos vienen mensuales a desestacionalizar la serie y ya van a tener la serie lista para utilizarla para su tarea. Vamos a ver cómo pueden graficar dos series de tiempo en R, que esto no lo, digamos, yo se lo he incluido en algunos do files, perdón, algunos scripts de R, pero no lo hemos hecho como tal. Y después vamos a ver un repaso de, para este caso, digamos, este ejercicio que van a hacer, cómo sería el var, no el modelo var. Vamos a hacer el repaso para ver cómo sería esa estructura y que ustedes puedan realizar las pruebas. Después vamos a revisar, por ahí les compartí una liga de un modelo interactivo para estar haciendo algunos ejercicios con ese, digamos, para que puedan saber cómo utilizarlo y cómo les puede servir. Y finalmente vamos a terminar haciendo ejercicios del modelo ISLMVPA a manera de repaso. Ya la siguiente sesión, pues, empezaríamos con el modelo de Real Business Cycle, ¿no? Que es el que están viendo actualmente en la clase. Y, bueno, nada más, también terminando el laboratorio, para que estén enterados, les voy a compartir. El doctor me acaba de mandar un correo con algunas notas que igual se van a estar comentando el siguiente martes. Entonces, se las voy a compartir ahí las ligas. Algunas son imágenes y unas son algunas ligas, ¿no?, de la edición del Banco de México y algunas notas periodísticas para que estén enterados, digamos, del contexto macroeconómico y podamos comentar eso el martes. Bueno, también les acabo de mandar ahorita aquí en el chat un script que se llama Lab2 Macro2. Ese, digamos, que es la, pues, se podría decir que es la tarea sugerida, ¿no? Lo que yo hice para la tarea número 2 y ustedes lo pueden ir siguiendo para que repliquen y puedan llegar a los mismos resultados que yo obtuve. Bueno, toda la primera parte la estuvimos revisando en la clase anterior. Entonces, pueden ejecutar, bueno, solamente lo que necesitan hacer, este, déjenme, les voy a pasar estos datos porque si no, no los van a tener. Creo que también ya se las había compartido, pero se los voy a mandar aquí también para que los tengan disponibles y podamos, este, estar aplicando el mismo, digamos, trabajando con el mismo conjunto de datos. Les voy a pasar este, este formato, este archivo en formato CSV, que si no mal recuerdo ya se los había pasado, pero igual se los voy a poner aquí para que lo tengan del día de hoy. Y ya está. Pero bueno, se los voy a volver a poner aquí. Lo que tienen que hacer ahorita igual para, para empezar con el, con este script, es igual ponerlo en un directorio de trabajo, en el escritorio, para que lo puedan importar. Y ya de ahí todo lo demás, pues, se puede ejecutar con el mismo código. Entonces, este archivo, este, lo colocan en su directorio de trabajo, de acuerdo a cómo lo hayan configurado. Y ya empezaríamos a trabajar con este script. Digamos, ustedes van a modificar solamente esta primera línea, para que la, para que la ajusten a su directorio de trabajo. Y a partir de este código, pues, ya, ya vamos a estar trabajando en lo mismo. Entonces, yo lo voy a correr aquí, porque lo, lo tengo, donde tengo guardada es esa base que les acabo de pasar. Ustedes lo ajustan de acuerdo a donde lo hayan, este, almacenado. Y pues, ya empezamos a, pueden correr todo, este, desde la línea 6. Una vez que, que ajusten los, 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 su directorio de trabajo, van a correr desde la línea 6 hasta, aquí, hasta la línea 153. Todo esto lo vimos en el, en el laboratorio pasado. Este, fue, fue, digamos, el repaso que vimos de, de la tarea, digamos, hasta donde llegamos en la tarea 1, sería lo, lo que incluía hasta aquí. A partir de, digamos, donde puse estas dos líneas, ya, ya, ya lo que, lo que es correspondiente a la tarea número 2. Entonces, pues, ustedes me avisan cuando ya, 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 ya estén hasta aquí. No, que se hayan ejecutado estas, estas gráficas. Tengan la base cargada. Tienen que tener cuatro bases aquí. Que son, no se hace cuenta que, que lo que hicieron en la, en la clase número 1. No, hicieron una base de datos. Obtuvieron los ciclos y después obtuvieron algunas correlaciones. Y aquí, por ejemplo, les estoy mostrando las gráficas, ¿no? Que también se las incluye aquí. Pero sí, ya no lo vamos a revisar porque es de, de la primera tarea. Nada más estaremos repasando rápidamente la segunda para que tengan ahí como referencia. O sea, si alguien me puede confirmar para, para poder avanzar en esa parte. Si, si ya todos están hasta, hasta este, hasta este punto, ¿no? Que hayan ejecutado toda la línea correctamente hasta, hasta la línea 156. Bueno, voy a seleccionar a alguien en la sala, a ver si ya, Oscar. ¿Ya, ya, ya llegaste ahí? No, todavía no. Sigo. Ah, perfecto. Me contestó otro Oscar que ya casi. Los espero. Ustedes me dicen, cuando los dos Oscar me dicen, vengan que ya están ahí, ya, este, sigo. Como les comento, sería solamente... Eduardo, al importar la base, es que entra un poquito tarde. Al importar la base de datos, no, ¿a cuántos le doy skip o ninguno skip? Ah, bueno, es que, como ya se cuenta que es la misma, ya no necesitas, este, hacer ese procedimiento. Nada más con que ejecutes. Haz de cuenta que nada más cambias tu directorio de trabajo donde pongas la base y ya corres todo a partir de la línea 6 porque ya, ya está aquí. Haz de cuenta que le tienes que poner skip 3, pero como ya está aquí, este, digamos que, definido el código, con esto se va a ejecutar el mismo porque estamos trabajando con la misma base. Nada más sería cambiar el directorio de trabajo, eso sí lo hacen manualmente aquí en el menú sesión, definir directorio de trabajo, elegirlo, selecciona la carpeta donde hayan guardado esa base que les acabo de pasar ahorita, la que está en formato CSV, y ya, este, digamos que automáticamente nada más van a seleccionar todos, todas las líneas desde la 6 hasta la 156, hasta aquí, y le dan correr aquí arriba. Y ya, digamos, todo lo demás se debería ejecutar ahí en automático. Eduardo, ¿esta base que nos estás dando es la de la tarea o hay que buscar la de la tarea? No, la de la tarea, ahorita la vamos, la de la tarea número 3, ahorita la vamos a revisar. O sea, esto nada más es para, voy a rápidamente pasar cómo hice yo la tarea número 2, digamos, para que puedan ustedes después revisar este código y le entiendan a qué es lo que estaba haciendo, y esto les va a servir para comparar sus respuestas de la tarea 2 contra lo que ustedes hicieron. Y después ya vamos a empezar a ver la tarea número 3. Ah, ok, muchas gracias. Sí, esta base que les pasé aquí es, digamos, la que bajaron para su primer tarea, que son las series de cuentas nacionales de, digamos, el PIB, el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, todas esas series, las 6 series, ¿sí? Y ahorita ya vamos a trabajar en cómo pueden ustedes bajar la otra serie, ¿no?, que van a necesitar la de asegurados en el IMSS. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, ¿ya están todos aquí hasta la línea 156? Sí, yo ya. Yo también. Perfecto. Bueno, voy a empezar a, dice José que también, entonces ya están todos. Si alguien tiene problemas, por ahí me comenta, pero, digamos, no debería tener problemas porque ya son las actividades que ya hemos estado realizando, va bien las rutinas que ya hemos estado realizando y no creo que se vayan a aturar. Pero si tienen problemas o lo que sea, me comentan y ya los apoyo. Yo tengo un problema con audio extraño. ¿Sí? No sé por qué no, o sea, se me ponen las gráficas, pero se me pone una línea perfectamente horizontal. O sea, no, ajá, de que no me aparece así como a ti. Ah, ok, a lo mejor no la tienes, por ejemplo, si la tienes así, tú si la tienes, este, este, se acomoda el tamaño, ¿no?, entonces a lo mejor puede ser eso. No, de hecho, la estoy expandiendo, la estoy haciendo más cortita y todo y no... Y la otra es que nada más es una gráfica, si quieres dale aquí y después deberías poder ver las demás. De hecho, así me salen todas. Sí, ahí está, entonces, a lo mejor es una que salió, ahí se ejecutó de más o lo que sea, pero ahí deben estar. ¿A todas te salen de la otra forma? No, o sea, todas me salen, a ver, sí, todas me salen de que mal, por así decirlo. Ok, bueno, y si quieres, ahorita vamos a estar haciendo gráficas, nada más, a lo mejor sería una cuestión del paquete, no sé, pero nada más asegúrate que si tengas, tienes las cuatro, asegúrate que tienes esta parte de aquí, los datos bien cargados, que sean 113 observaciones, tienes una base que se llama BD, ciclos, fecha y log. Sí, sí, tenemos las cuatro y 113. Mira, si quieres vamos a continuar para no atrasar a los demás, y si quieres ya, terminando la clase, si quieres lo vuelves a correr, y si tienes problema ya te apoyo a revisar, porque puede ser lo de las gráficas. Ahorita no las vamos a estar ocupando, pero vamos a trabajar con estas, ¿sí? Gracias. Y me avisas si por algo sigue apareciendo así, ya lo revisamos, ¿qué puede ser? Bueno, entonces aquí lo que les pedían en su tarea es hacer dos subperiodos. Entonces, lo que yo hice aquí fue, bueno, y se los pedían en el primer subperiodo de 1993 a 2004, y de 2005 a 2021, ¿no? Entonces lo que yo hice aquí fue particionar esa serie, esta serie de, yo la tengo guardada en este caso aquí en base de datos, y voy a elegir entonces los datos desde el renglón 1 hasta el renglón 48, que son los que, aquí está, hasta el 48, que es el último, el cierre del cuarto trimestre de 2004, ¿no? Entonces, aquí esta línea es lo que está pidiendo, ¿no? Está haciendo un nuevo objeto en el cual se está quedando solamente con las primeras 48 filas. Y ya le estoy quitando, de hecho, la de fechas, porque ya no me va a servir. Después voy a declarar esas series como una, como se, más bien estas variables que todavía no están definidas como series de tiempo, las estoy definiendo como series de tiempo con los comandos que ya hemos estado revisando. ¿Desaparece el mismo error o solamente me apareció a mí? A mí también me apareció ese error. Sí, a ver, vamos a ver. Sí. Ah, ok, es que ya, aquí solamente le ponen pip en lugar de y, póngale pip. Lo que pasa es que se me hace que le cambié el nombre al final, y eso es lo que pasó. Ahí está. Nada más aquí es de cambiarle a esta variable que yo le estaba pidiendo de esta base, le estaba pidiendo que convirtiera el logaritmo natural de y, pero como el último lo dejé en pip para que fuera más específico a lo que se refería, le puse, nada más le pueden cambiar aquí en ln y en bajo pip y ya les va a tomar bien la serie. Bueno, la estructura, pues ya, como podemos ver, ya son series de tiempo. Lo mismo hice, pero para el, este es para el primer subperiodo, y después hice lo mismo, pero para el segundo subperiodo, pero ahora me quedé con, de la base original, de esta que está en logaritmos, ahora me quedé de la fila 49 hacia adelante, ¿no? Hasta la 113. Y bueno, una vez que hago ese segundo subperiodo, igual lo vuelvo a convertir en series de tiempo, y aquí voy a volver a marcar el mismo error, porque esto de aquí es con pip. Lo voy a poder hacer bien. La estructura, pues son series de tiempo. Ahora, ¿cómo obtuve los componentes cíclicos? Entonces, igual, este, en este caso, bueno, ya tiene una base de ciclos que también se las había pasado, y aquí está cargada. Estos son todos los componentes cíclicos que ya hemos calculado. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la base de series originales, que es esta que viene como log BD, pero ahora vamos a hacer los subperiodos con los ciclos. Entonces, igual, de esta base de ciclos... Perdón que te interrumpa. Es la que nos pasaste de Stata, ¿verdad? La de ciclos. Sí, sí, pero ahorita no es necesario porque aquí ya la tienes. No se cuenta que esa se las pasé como una parte, pero aquí también ya estaban calculadas. Es que la que nos pasaste, creo que venía... Bueno, al menos a mí me sale así, también un compañero. Volteadas. La columna G y la columna I. O sea, con los valores... Ah, venía volteada. Ah, ok. Bueno, esta es la que obtuve directamente aquí, pero igual lo reviso para ver si es la misma, pero se me hace que de aquí mismo la exporté. Entonces, bueno, de aquí igual vamos a hacer el subperiodo de esas primeras 48 filas de esa base de ciclos. Nada más déjenme ver que está... Igual, aquí van a tener que cambiar pip. Una disculpa porque se me hace que al final lo cambié de variable y por eso las va a... Digamos, al último cambié los nombres para que quedaran como pip. Entonces, vamos a estar modificando cuando diga Y, vamos a poner pip. Este, este es el subperiodo de los ciclos y después hice lo mismo, pero para el segundo subperiodo de ciclos, digamos, de 2005 a 2021, que sería esta línea de acá. Igual aquí van a modificar todas las que vengan con Y, le ponen pip para que lo tomen correctamente. Y ahora sí, ya se fijan aquí, de este lado derecho, yo tengo cuatro bases adicionales. Una que dice log BD-1, log BD-2, ciclos BD-1 y ciclos BD-2. Estos son, digamos, las mismas series, pero ya en subperiodos... Digamos, estos son los dos subperiodos de esta serie de ciclos y estos son los dos subperiodos de la serie original. Entonces, lo que hice después para calcular las correlaciones, pues básicamente sería aplicar el comando de core directamente a cada uno de esas cuatro bases de datos y con eso van a obtener la matriz de correlaciones de esas series. Por ejemplo, aquí sería la de las series originales, para el subperiodo 1, para el subperiodo 2, para el subperiodo 1 de los ciclos y para el subperiodo 2 de los ciclos. Y de esa forma llegaban ustedes a esta tabla de coeficientes de correlación que presentaron. Si me recuerdan quién fue el que el último estuvo presentando, recuerdo que puso la tabla tal cual la tomó de aquí de R. Una recomendación que les quería hacer es que siempre, siempre traten de poner esto en un formato más... Siempre dicen que una tabla, digamos, tú la sacas de... Por ejemplo, si yo saco esta tabla de aquí, la saco de este contexto, cualquier persona o cualquier, en este caso un economista, la podría entender, puede interpretarla y puede saber qué es lo que está haciendo. Entonces, si es bien importante que todas las tablas y lo que ustedes vayan presentando, traten de que lleve un formato que permita... Por ejemplo, si el doctor la lee, pues que pueda interpretar qué está diciendo esa tabla, ¿no? O si la lee un compañero de ustedes que a lo mejor va más adelante o más atrás, pues pueda saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues pueden poner un buen título que describa lo que está haciendo la tabla, un subtítulo, y en las notas pueden decir, ah, bueno, pues, esto se refiere a las correlaciones, las series las tomé de estas, digamos, de esta fuente, provienen de esta fuente, para realizar a lo mejor el cálculo de los ciclos, utilicé el parámetro de lambda tal, etc. O sea, pueden hacer una descripción buena de lo que está diciendo la tabla y eso les va a ayudar bastante a que su trabajo sea mucho más claro y también que, pues, se vea muy profesional, ¿no? Tanto para sus trabajos de ahorita de licenciatura, como también cuando ustedes egresen y vayan a presentar un trabajo, pues siempre vaya bien presentable, ¿no? O sea, nunca traten de no tomar los datos tal cual vengan de aquí y copiarlos y pegarlos, ¿no? También otra buena práctica es que muchas veces, pues, te quedas con ciertos decimales nada más, ¿no? Donde, hasta donde sea, por ejemplo, a lo mejor cuatro decimales o tres decimales, puede redondear esa información. Pero eso ya es como posterior a la estimación y es como un tip, algo recomendable, ¿no? Que pueden adoptar para que siempre tengan buenos trabajos y buena presentación en sus trabajos. Digamos que esto solamente sería la parte, como el documento que están utilizando para trabajar, pero ya la entregable es algo aparte, ¿no? La redacción o la presentación que ustedes den, pues, es algo ya extra. Bueno, después, aquí nada más, esto se lo voy a dejar aquí. No lo vamos a revisar detalle. Hice una tabla de correlaciones con los rezagos. Ustedes pueden ver más o menos ahí los códigos, ir investigando, se pueden meter a cada una de esas funciones y van a topar que llegue a una gráfica como esta. Ustedes pueden ir siguiendo, digamos, este de aquí lo pueden ir siguiendo nada más. Y esto lo hice en preparación como análisis descriptivo para lo que íbamos a hacer del análisis de causalidad de Granger. Y básicamente lo que estoy haciendo es haciendo correlaciones de la serie del ciclo con la serie de exportaciones, importaciones, inversión, gasto de gobierno y consumo. Pero esta, digamos, que esta que está aquí en el cero es con la serie original y hacia acá está adelantada y hacia acá está rezagada, ¿sí? Entonces, de cierta forma, estaba haciendo lo que veíamos en el laboratorio anterior, ¿no? Cuando veíamos que la serie, digamos, veíamos si la serie estaba adelantada o estaba rezagada con respecto a la serie del PIB, pues aquí hay que dar cuenta que estaba yo, digamos, rezagando o atrasando la serie y después calculando la correlación para ver si la serie tenía más o menos correlación que en el periodo actual, ¿sí? Y como pueden ver aquí, digamos, casi la mayoría son, parecen ser coincidentes, ¿no? O sea, el coeficiente de correlación siempre es mayor para el periodo actual. Sin embargo, para lo que ustedes obtenían ahí de resultados, ¿no? De importaciones e inversión, también parece ser que, por ejemplo, la serie adelantada en este caso, también tenía un coeficiente de correlación alto, ¿no? Entonces, pues de cierta forma es consistente este, digamos, este análisis descriptivo nos empezaba a dar una idea de lo que podíamos llegar a encontrar ya con las pruebas de causalidad de Granger, que es algo más formal. Pero bueno, esto lo pueden revisar lo hice con esto para que si ustedes lo quieren seguir o lo quieren tener como referencia o les puede servir después para algo, ahí lo tienen disponible. Eso hasta aquí. Ahora, ¿cómo hice? Yo realicé lo del tema de las pruebas de causalidad de Granger. Pues como lo vimos, ¿no? Cargué esta librería, que es la de las pruebas, ejecuté todas las pruebas de estacionariedad. En este caso, todas las series de mesaliedad que eran estacionarias, obtenía un valor crítico hacia la izquierda de la serie. Eso también ustedes lo realizaron muy seguramente. Después cargué la librería VARS, utilicé el comando VARS select y le puse un número máximo de rezagos de 8. Aquí hay una regla práctica de cuántos rezagos máximos se le puede poner. No se las puse aquí. De hecho, algo que ustedes pueden consultar si están interesados en el tema ya más así, más este, de series de tiempo y un buen libro que les puede servir es, déjenme se los muestro. No me equivoco, está. Es este, de Stocky Watson. Y en la parte de atrás está, por ahí a lo mejor lo pueden encontrar. Ahorita que no tenemos acceso a la biblioteca, en la biblioteca también está. Pero aquí en los últimos capítulos viene una parte de series de tiempo que viene bien explicada y la pueden revisar. Digamos, son similares a los temas que hemos estado viendo y la pueden revisar a manera de lectura cuando tengan ahí oportunidad o quieran profundizar un poquito más en esos temas o cuando ya estén llevando los temas. De hecho, aquí viene los criterios de información que son los que ustedes están utilizando para rezagar o este, para seleccionar el número de rezagos. Les muestro nada más para, porque nada más lo comentamos, pero no lo... aquí está. Aquí está. Este es el criterio... Ustedes ha aparecido en un criterio SC. Muchas veces el criterio de Swartz a veces lo... también lo... se notan como B y C, es muy similar. Y el otro es el A y C, que es el... debe estar por acá. De hecho, aquí viene un ejercicio del VAR también, digamos, algo de explicación del VAR, un ejemplo con tres variables y, digamos, aquí viene el tema de los criterios, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa, pueden revisar estos últimos capítulos. Viene a partir de... creo que es el capítulo 15 y pueden tener ahí una buena introducción a los temas de series de tiempo. Si les gustó o si les interesó este... digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? Vienen algunos modelos de autorregresivos, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Regresando ya aquí, digamos, aquí estoy utilizando ocho. Y bueno, calcula todos esos... digamos, con las fórmulas que ustedes van a poder encontrar aquí en el libro, ¿no? De esos criterios de información. Cada uno tiene su propia forma de hacer ese cálculo, ¿no? Y normalmente lo hace con la suma de los residuales al cuadrado de la regresión. Va a elegir el criterio que minimice este criterio de información, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, a mí me sale que el criterio todos coinciden, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes por ahí me preguntaron si utilizaban 10, por ahí le salía a lo mejor a veces diferente, ¿no? De hecho, con 12 creo que es con el que el AIC creo que salía con un poquito más. El AIC salía con 12. Normalmente este criterio, el ICAI que se llama, sugiere más rezagos. Y al menos lo que he leído es que para el tema del VAR se prefiere este criterio que es SC, ¿sí? Y en suma a eso, pues estos últimos tres seguían sugiriendo un solo rezago, ¿no? Entonces yo utilicé un solo rezago por eso. Ahora, ¿dónde especifican esto? ¿Sí? En logmas, ¿por qué pusiste 12? Sí. Hace de cuenta que cuando esto de aquí, cuando ponen VAR select, va a ser un proceso iterativo, va a calcular muchas veces el modelo con diferentes números de rezagos y va a hacer este cálculo de estos criterios, ¿no? Hace de cuenta que va a ser el cálculo de los criterios para muchos modelos, ¿sí? Con un algoritmo que ya se tiene programado aquí. Entonces va a elegir cuál, digamos, con qué número de rezagos, con un máximo de 12, digamos, va a calcular hasta un máximo de 12, ¿con cuál criterio se minimiza, digamos, con cuál número de rezagos se minimiza estos criterios de información? Y en todos los casos, por ejemplo, para este modelo en específico, el modelo tenía que se minimizan con uno, digamos, que estos criterios sugieren que se utilice solamente un rezago y si te fijas aquí en las pruebas que realizó, hizo el modelo con un rezago, con dos rezagos, con tres rezagos, con cuatro rezagos, cinco, así, hasta 12, ¿no? O sea, consideró, hizo el modelo varias veces hasta que consideró todos los 12 rezagos y hizo estos cálculos, ¿no? Y obtiene que este, digamos, que los que, digamos, que los que cumplen con el criterio estos de, los criterios de información sugieren que se utilice solamente uno, ¿no? Y por eso aquí avienta que se utilice uno. Bueno, en este caso, este no, si te fijas, este de aquí es mayor que este de acá de 12, ¿no? Por eso sugiere el de 2. Pero en todos los demás casos, este de aquí, estos tres valores son menores a estos tres de acá, por ejemplo, o cada uno de los otros pares. Y por eso sugiere que utilices solamente un rezago en estos tres criterios y te sugiere que para el A y C utilices este porque es el mínimo, ¿sí? Entonces, haz cuenta que calcula iterativamente este mismo criterio para el modelo con cada uno de estos números de rezagos, ¿no? Hasta 12 máximo. Si yo le pongo aquí 8, nada más va a hacer la prueba hasta 8. ¿Sí? Y así. Haz cuenta que nada más va a comparar este criterio contra lo que hubiera pasado con 8 rezagos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, en este caso a mí me sugería que utilizara solamente un rezago, ¿no? Y por eso cuando aquí estiman el modelo var que se hace con este comando, yo aquí especificaba solamente un rezago. Entonces, por ahí, por ejemplo, cuando presentaron la tarea comentaban que habían utilizado 12, pero yo vi que en el código decía p igual a 1, entonces eso significa que ustedes utilizaron un rezago. Si aquí hubieran puesto 2, significa, perdón, por ejemplo, si hubieran puesto así p igual a 12, eso significa que sí, utilizaron 12 rezagos. Pero si aquí están poniendo este p igual a 1, significa que están seleccionando solamente un rezago para el modelo. ¿Sí? Que corresponde a lo al, haz de cuenta que al, a este que veíamos acá. Haz de cuenta que si ustedes ponen p igual a 1, lo que estaban corriendo es este modelo. este de aquí, que estuvimos revisando, ¿no? Este en forma matricial. ¿Por qué? Porque nada más tiene un solo rezago. Ahorita para la tarea 3 les voy a mostrar un ejemplo de qué pasaría si a ustedes les sale 2 para que lo sepan hacer si en caso les sale 2 o más. Pero bueno, entonces, yo corrí ese modelo, va, y después le pedí ya los coeficientes, ¿no? Que no los utilizamos como tal, nada más utilizamos las pruebas tal cual. Hicimos el diagnóstico para autocorrelación, este, normalidad y que las raíces estuvieran dentro del círculo unitario. En este caso, si es estable, descartábamos que hubiera autocorrelación en los errores, pero sí, infringían el supuesto de normalidad, ¿no? Los errores en este caso no eran normales, pero dijimos que para el ejercicio que estábamos haciendo estaba bien, para temas, digamos, ya para un trabajo de investigación o para algo, digamos, mucho más formal o que ya vayan a presentar, pues sí se tiene que buscar una especificación que cumpla con este, con esta hipótesis de normalidad. Digamos, la correcta, una especificación más correcta o bien, a lo mejor falta incluir ciertas variables, etcétera, que hagan que estos errores no sean normales todavía. Después, ¿cómo corrimos aquí las pruebas de causalidad de Grandier? Utilizamos esta librería VAR-ETP y empezamos a cargarlas, digamos, a especificar aquí qué restricción queríamos probar. Aquí yo como ejemplo les puse esta que era 1,1,2 que significa en la matriz del primer rezago, que en este caso nada más hay un solo rezago, o sea, en esta matriz, por eso es el 1, la primer fila y la columna número 2. Entonces, estoy probando este coeficiente de aquí. Ahora, ¿quién me puede decir cómo se interpreta esto o qué prueba estoy haciendo cuando estoy digamos restringiendo ese coeficiente de ahí? ¿Esa qué prueba es? ¿Qué prueba de causalidad? ¿Qué parte de prueba de causalidad estoy haciendo? ¿Que si el PIB causa las importaciones? Las variables también, pero el sentido todavía está volteado. Sería que las importaciones, si las importaciones causan el PIB, ¿no? Acuérdense que el segundo subíndice es el que causa el primero. En este caso, por ejemplo, que las importaciones que es el segundo de aquí, este de aquí, si las importaciones causan el PIB. Y si el PIB causa las importaciones sería este de acá. ¿Sí? Pero si las variables estaban correctas. Bueno, entonces, ese se los mostré cómo hacerlo de uno a uno. Ustedes, digamos, aquí, yo les platicaba que en Stata, y les voy a poner este ejemplo de Stata, si ustedes después utilizan por algo Stata, o ya que estén en la facultad se les hace más fácil trabajar con Stata, se van a dar cuenta que, al menos para el VAR y para esas pruebas de causalidad es muy directo el comando, no nada más es una línea y ya les hace todo el procedimiento. Dejen que se cargue porque está cargando. Bueno, lo haces, digamos, tú le pones así par Granger y te corre todas las pruebas. Entonces, yo aquí, en este que les paso, les incluyo una forma de hacerlo, de hacer, digamos, hacer todos esos pares de pruebas. ustedes van aquí a esta tabla que dice Bar Granger, estas son ya todas las, es toda la tabla. Ahorita les voy a mostrar cómo aparecen las, aquí está. Ahorita, por ejemplo, este es el mismo que yo corría en Stata. Si ustedes copian este, o le toman un pantallazo a esto y lo hacen con la base que les pasé que dice Ciclos Stata, les va a hacer este mismo procedimiento. Nada más quiero mostrarles, aquí, por ejemplo, en este caso, para seleccionar variables en Stata es con este, Bar Sock, les dice qué número de rezagos es el que sugiere, este es el que estima el modelo y este es para realizar las pruebas de causalidad y ya con, y esta es la forma que se declaran las series de tiempo en Stata. ¿Sí? Todo lo demás no lo dice, nada más es esto. Pero bueno, Stata les va a aventar una tabla como esta. Donde ya les muestra todos los pares, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es la prueba de si las importaciones causan el PIB, les da el p-value, les da el valor de la prueba. Si el consumo causa el PIB, les da el p-value, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vamos a los datos de Stata encontramos que el logaritmo natural de las importaciones sí causa el PIB, ¿no? Y que la inversión sí causa también el PIB, ¿sí? Por eso, estos dos que fueron los que ustedes presentaron, ¿no? ¿No? Y al último les hace una prueba conjunta, ¿no? Si todas las variables explican el PIB o no. Y pues en este caso sí, porque alguna de ellas es significativa, ¿no? pero pues no nos dice mucho este si queremos saber exactamente cuál. Y después les desarroja también todas las demás combinaciones. Nosotros nada más hicimos las de la primera, este es que les mostré aquí, ¿no? Hace cuenta que esta, hicimos este par, la primera fila y la primera columna, pero también las pruebas de causalidad se pueden hacer para todo el resto de coeficientes y estos son todos los que les arroja hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí en este código que les incluyo también está eso mismo, nada más que como un poquito diferente pero es lo mismo, ¿no? Y le puse los mismos nombres para que pudieran seguir, digamos que tuvieran los mismos nombres que este de de estatus, ¿no? Entonces donde dice la que es excluida es la que causa la ecuación o la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver casi los mismos resultados, ¿no? Salen un poquito diferentes el, porque incluso si ustedes corren el var aquí en estatus y corren el var en R van a obtener diferentes coeficientes también ustedes pueden revisar eso, no son exactos porque muy seguramente el código hay que utilizar para, digamos el algoritmo que utiliza para realizar todo el cálculo es, si difieren algo pues van a cambiar ahí las decimales, etcétera. Entonces no va a salir exactamente igual pero sí debería de, deberíamos de poder concluir los mismos resultados. Aquí, por ejemplo, en este, en este caso encontramos lo mismo, que el logaritmo natural de las importaciones causa el PIB al nivel de significancia del 5% y también que las importaciones causan el PIB, ¿no? Y el valor del estadístico de F también si se fijan es similar y hacia abajo están todos los demás paros, ¿sí? Entonces digamos que los resultados son los mismos que ustedes presentaban, esta es una forma de hacerlo automatizado. Ahorita no voy a entrar en detalle de qué hacen cada uno de estos porque si no me recuerdo ahora que están viendo el tema de real business cycle hay un ejercicio que a lo mejor les pone el profe de introducir un choque y si se los pone en ese caso vamos a hacerlo, vamos a hacer la simulación aquí y podemos aplicar lo que es esto, ¿no? que es un loop a lo mejor ya lo están viendo en algo similar en Python que es una rutina en la cual todo lo que está dentro, digamos, como de este sándwich o de este hamburgueso o de estos paréntesis se está ejecutando una y otra vez mientras que las condiciones que yo le especifico aquí se siguen cumpliendo. Entonces, haz de cuenta que esto está como un ciclo por eso se llama loop está en un loop hasta que esto es válido, ¿no? Siempre que esto sea válido estas dos condiciones que yo le estoy poniendo aquí sean válidas se va a seguir ejecutando 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 y por eso logro con un solo comando hacer todas estas pruebas, ¿no? Entonces, siempre que ustedes encuentren haciendo algo muy repetitivamente por ejemplo aquí si ustedes empezaran a hacer todos los pares pues van a cambiar aquí por este por tres y luego van a cambiarlo por cuatro, etcétera y así se van a ir cambiando cada uno manualmente. Siempre que se encuentren haciendo eso hay una forma siempre existe una forma que la computadora seguramente va a poderles ayudar a hacerlo de un solo paso, ¿no? Entonces, en este caso esta es la forma que lo pueden hacer eso automatizado. Como les comento si quieren ya lo vemos si les encarga esta tarea vemos cómo hacer uno de estos que sea mucho más sencillo aquí como hay una fórmula un poco más compleja adentro y aparte que no es otra cosa que la que ya están aplicando acá si ustedes se van y la revisan poco a poco estoy seguro que le van a entender qué es lo que está haciendo nada más que aquí son dos hacen cuenta que son dos que están anidados voy a quitar este de aquí si ustedes pusieran esto que es nada más esto de aquí les voy a poner para que entiendan esta es la estructura básica entonces aquí les estoy diciendo para los valores de i de 1 al 6 print o digamos muestra los valores en el que vayan si ustedes le pueden ejecutar esto así que es lo que creen que va a hacer por ejemplo va a empezar a enumerar de i digamos para todos los valores de i que van de 1 hasta el 6 entonces va a empezar en 1 cuando llegue 1 pues va a decir ah bueno voy a imprimir o mostrar el valor de 1 después ya terminó la tarea y vuelve a empezar pero ahora ya está en el número 2 vuelve a imprimir pero ahora el número 2 y así se va si ustedes ejecutan esto van a obtener el número del 1 al 6 no enumerados porque en cada vuelta de este loop le está pidiendo que imprima los valores de 1 al 6 entonces si ustedes quisieran hacer eso manualmente pero si aquí le ponen no sé 1.000 pues tardarían mucho en hacerlo a mano pero si le ponen esto aquí a 1.000 pues se lo va a hacer así de inmediato entonces exactamente eso mismo lo estoy aplicando pero para aquí se cuenta que es lo mismo pero ahora está aplicando aquí hay como dos ciclos que están anidados primeros se está evaluando este primero de aquí y después se está evaluando uno más grande ya no voy a entrar en detalle en cómo están circulando pero básicamente es la misma lógica están corriendo estos subíndices de 1 al 6 hace cuenta que primero va a evaluar este ciclo de aquí va a empezar con el 1 en el ciclo mayor digamos que en este entonces toma el valor de 1 aquí y va a ser igual a 1 y es empieza así y igual a 1 entonces cuando y es igual a 1 va a evaluar ahora este ya está fijo va a ser 1 aquí perdón los lugares donde aparezca i van a ser igual a 1 pero va a correr ahora el ciclo en j entonces va a ir evaluando toda esta fórmula cuando j va cambiando desde 1 hasta 6 y en este caso yo estoy guardando los resultados en una base que creía acá arriba entonces se hace cuenta que i es igual a 1 y j es igual a 1 i es igual a 1 y j es igual a 2 y así se va y va a correr todo este ciclo de aquí cuando termine se va a pasar de nuevo al ciclo mayor y va a decir ah bueno ahora i es igual a 2 y vuelve a correr este de acá es básicamente lo que está pasando ahí pero como les comento ya vemos más a detalle cuando entremos en 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 esta tarea que a lo mejor yo creo que sí les va a encargar el doctor pero ya tienen entonces este de aquí y con esto van a poder confirmar sus resultados si ustedes se van a esta tablita que les va a salir al final pueden confirmar los resultados que hayan obtenido en su tabla contra los resultados que a mí me salieron ese sería ese procedimiento ahora no sé si hay alguna pregunta alguna duda y si no ya nos vamos a la tarea número 3 para ver para ver cómo cómo empezar a trabajar con esa tarea número 3 para sacar las las causalidades de los subperiodos ahí no se podía ¿verdad? porque yo al momento de hacerlo así de toda la serie de todos los ciclos en general me salían los rezagos 1 pero ya al momento de tratar de hacerlo con los subperiodos ahí es cuando me salían los rezagos 12 los rezagos de 9 y me ponía error sí ahí lo que pasa es que déjenme les pongo aquí la prueba ese criterio de ahí se con este B y C la otra se cuenta que el A y C es muy similar nada más cambia la segunda parte pero si se cuenta que esta es la fórmula que está calculando cuando cuando ustedes le piden que seleccione el número de rezagos y se fijan va a depender de T T en este caso es el número de observaciones o la longitud de la serie entonces si la T cambia de tamaño va a elegir un número diferente de T muy seguramente también puede ser que elija un diferente criterio de información entonces va a depender de esa T y también va a depender de esta parte aquí que aquí no se está tan desarrollada pero básicamente es la suma de los errores de la regresión que están corriendo todo lo que no se explica en la regresión también está aquí y eso también está cambiando cuando tú cambias la longitud de la serie entonces lo que está pasando ahí es que tú estás dejando una serie más cortita y como vimos acá hace cuenta que esa serie esa como es un modelo bar y tú le pides más rezagos cada vez que tú le pidas un rezago más es equivalente a pedirle una matriz de estas más o sea con seis variables estás pidiendo dijimos que eran 36 no 36 coeficientes aquí entonces si tú le pides un rezago más está ocupando 36 coeficientes estimar 36 coeficientes más entonces va a llegar un momento en el que si se acuerdan nosotros tenemos nada más 113 observaciones en este caso entonces y de hecho para los superiores si te fijas nada más tienes 48 y 65 ¿sí? o sea se cuenta que quedan de longitud 48 y 65 entonces con 48 observaciones tú quieres estimar 36 coeficientes más más los más las constantes entonces ya se vuelven aquí pues casi 40 ¿no? o sea casi con 48 observaciones quieres estimar perdón se me fue con 48 observaciones quieres estimar todos estos parámetros entonces ya si le pides dos rezagos pues casi casi estás pidiéndole estimar el doble de parámetros que las observaciones que tienes entonces va a llegar un momento en el cual se tiene que mandar ese error ¿no? porque no puede estimar tantos parámetros con poquitas observaciones entonces por ese lado por eso por eso te comentaba que muy seguramente no estoy seguro que sea el error que te muestra pero muy seguramente es por eso porque a lo mejor la serie queda muy chiquita y no tiene los suficientes datos para que pueda digamos por eso por eso no te puede no te da un cálculo ahí sensato ¿no? de cuál es el número que tienes que utilizar y si utilizaras muchos rezagos imagínate que cada vez que tú le pides un rezago como son series trimestrales cada rezago corresponde a irte un trimestre hacia atrás entonces por ejemplo aquí nosotros estamos considerando las series por ejemplo un trimestre hacia atrás o un trimestre hacia adelante que sería casi casi equivalente un trimestre hacia atrás pero si tú le pides doce doce rezagos pues estas son que son tres años ¿no? si son tres años hacia atrás entonces estás dejando que la serie el PIB hasta digamos que por ejemplo en este caso que la serie las importaciones hace tres años todavía puedan influir sobre el PIB o sobre cualquier serie hoy en día ¿no? por eso se le hacía raro al doctor que salieran tantos doce rezagos por ejemplo es dejar casi una ventana de tres años para que estas variables puedan influir sobre las demás entonces yo cuando hice por ejemplo una tarea que les mostré por aquí se las muestro aquí rápido hicimos una tarea similar el año pasado y a mí me salían por ejemplo utilicé igual esta misma serie nada más que aquí nos pidió aparte la tasa real de interés y en este caso a mí me salía que tenía que utilizar cuatro rezagos entonces yo utilicé cuatro rezagos aquí pues se fijan lo que obtuve de hecho tenía una serie desde 2001 en este caso y obtenía por ejemplo respecto al PIB obtenía lo mismo por ejemplo obtenía que ah bueno obtenía un poco diferente aquí obtenía que las importaciones sí predecen el PIB y también obtenía que el consumo predice el PIB pero también esta causalidad la obtenía en doble dirección y que las importaciones predicen el PIB en este caso sí obtenía que el consumo también predice el PIB pero utilizaba cuatro rezagos pero utilicé cuatro porque igual utilizando esos criterios de información sí entonces ya ya sería cuestión de de revisarlos pero pero yo lo que creo que por lo que podría estar pasando es eso que a lo mejor se quedaban series muy cortitas y por eso te salía que no se podían estimar los modelos con tantos rezagos por eso a lo mejor te salía ese error pero digamos se pueden aplicar los conceptos si se pueden nada más si son muchos rezagos y poquitas observaciones puede ser que te dé un error como ese que no se pueden estimar ¿y cómo lo puedo hacer para que me dé menos rezagos o yo poner como intencionalmente menos rezagos? es que ahí en ese caso pues habría que revisar ya específicamente pero bueno sería ver ahí los es que también no sé qué por ejemplo ya ves que les aparecía ahí donde dice max lag si tú le pusiste ahí este si tú lo tú lo dejaste a lo mejor hasta si le pusiste 12 ahí a lo mejor son muchos ¿no? por ejemplo no sé si hiciste la prueba poniéndole 8 como yo le puse a lo mejor si te arrojaba seguía arrojando que fuera fuera solamente uno ¿no? déjame voy a entrar aquí aquí donde dice aquí donde donde estás seleccionando no sé qué número habías puesto aquí en el número máximo de rezagos que estás permitiendo si le pones a lo mejor 8 o si le pones menos tal vez si te sugiere ahí un número menor si le pones 12 a lo mejor y también desde ahí pues ya está considerando muchos rezagos desde inicio ¿no? 8 es considerar o sea dejar que como máximo tome 2 años ¿no? o sea que pruebe si hasta con 2 años de rezago de las variables puedan tener alguna alguna o sea puedan influir sobre o pueden ayudarnos a predecir el valor actual de las series pero sí o sea si no lo puedes si aquí automáticamente te dice por ejemplo algo de la matriz de la matriz que no la puede invertir o que es singular algo similar estoy casi seguro que es por el tema de las observaciones ya tendría que meter más a detalle para ver por qué exactamente no te permite estimarlo pero muy seguro o sea casi casi estoy seguro que es por eso porque las series quedan muy cortitas quedan de 40 como quedan de 48 o de 75 observaciones y tú le estás pidiendo estimar muchos muchos parámetros no se pueden hacer con tan poquitas ¿no? por eso es por eso el tema casi estoy seguro que es por eso pero igual este si quieres ya lo revisamos más a detalle inténtalo con este poniéndole aquí 8 a ver si te sugiere menos y si no pues ya lo revisamos porque puede ser pero casi estoy seguro que es por ese tema de las observaciones y el número de parámetros que tiene que estimar ok sí gracias lo voy a lo voy a apuntar y lo voy a hacer más tarde a ver si me sale sí bueno vamos a empezar con la tarea número 3 les voy a pasar aquí este script donde donde tengo esta parte para que vayamos viendo lo mismo pero vamos a empezar a trabajar este vayan descargándolo pero por mientras les voy a mostrar este este word digamos tenganlo tenganlo ahí listo vamos a entrar a esta página ¿no? que se llama datos si ustedes le ponen datos abiertos IMSS o se lo voy a pasar también aquí en el chat para que entren esta es la la plataforma donde el IMSS sube sus datos ¿no? de asegurados ustedes pueden tener un detalle de todos los asegurados que están registrados ya sea como totales o permanentes y algo importante hay que mencionar en el glosario ustedes también pueden revisar a qué se refiere trabajadores afiliados permanentes o eventuales ¿alguien que me quiera ayudar a leer esto para que todos sepan a qué se refiere la diferencia? esta parte de aquí si quieres adelante adelante bueno puestos de trabajo afiliados al IMSS permanentes y eventuales la ley la ley del seguro social contempla la afiliación en puestos de trabajo permanentes y eventuales y en ambos casos las condiciones de entero y pago de las cuotas al IMSS son las mismas la única diferencia radica en que los afiliados en puestos de trabajo clasificados como eventuales requieren de un mayor tiempo previo de aseguramiento para el pago de subsidio en caso de enfermedad y bueno asegurado en empleo permanente es aquel asociado a puestos de trabajo por tiempo indeterminado en los términos de la ley federal del trabajo artículo 5a fracción 6 asegurado en empleo eventual es aquel asociado a un puesto de trabajo para obra determinada o por tiempo determinado en los términos de la ley federal del trabajo lss artículo 5a fracción 7 muchas gracias entonces básicamente es esto que un empleado permanente que es la serie que ustedes van a estar utilizando son los que están asociados a puestos de trabajo por tiempo indeterminado ya tienen un contrato indeterminado de trabajo y los empleados eventuales pues tienen normalmente un contrato de trabajo que va por algo digamos una actividad determinada o por un tiempo determinado y en cuanto a prestaciones pues básicamente lo que dice es casi las mismas solo que los que son eventuales requieren de más tiempo para tener este este tema del aseguramiento para el pago de subsidios en caso de enfermedad digamos para tener este derecho pero para los términos de los que van a ocupar con que digamos con que puedan entender esta parte de aquí son los la serie de trabajadores permanentes son los que ya tienen un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y nosotros vamos a tener esta serie de trabajadores permanentes asegurados permanentes y la total se me hace que ya pudieron entrar a su se me pasó decirles ¿tiene algún representante de grupo o alguien que normalmente esté como responsable? creo que no tenemos representante de grupo de generación nada más aunque bueno pues alguien de ustedes que se quiera apuntar solamente para si me pueden mandar su celular por mensaje privado uno de ustedes nada más ustedes dicen quién para no sé si se acuerdan que la vez pasada me pasó que se me desconectó el internet para que en caso de que me pase eso y no me pueda conectar poderles avisar por ahí nada más uno de ustedes si quieres yo me voy a apuntar nada más para tenerlo ahí disponible y en caso de que me llegara a pasar pues ya ya les desaviso por medio entonces de Luis en caso de que no digamos no me pueda conectar o que no vuelva el internet para que estén estén enterados ustedes no tienen problema para entrar o están teniendo algún problema se me carga la página aquí está bueno ya todos están en esta página ¿verdad? por mi parte sí perfecto bueno aquí van a tener varios apartados como comentó el doctor está un poquito complicado porque tienen muchas cosas y están medio desordenadas a mí se me parece que está medio desordenada la página y de hecho si ustedes entran a cada una de esas carpetas se van a encontrar con el detalle si ustedes fueran a hacer un análisis más específico pues sí tendrían que ir a cada una de estas carpetas a ver por ejemplo para cada año un específico un mes en específico pero en nuestro caso nada más nos basta con ver series de tiempo entonces si se van aquí arriba en este menú dice series de tiempo ahí es donde vamos a poder descargar la pura serie que es la que nos interesa a nosotros entonces se van a series de tiempo y van a seleccionar en este menú puestos de trabajo por modalidad y ya aquí van a tener pues todos los meses para los que el IMSS tiene disponible esta información que empiezan en julio de 1997 hasta creo que es el primer trimestre de 2000 bueno perdón esto viene por mes hasta febrero esto está abril 2021 si les aparece toda esta esta tabla lo que van a hacer es darle click en este icono que viene en la parte de abajo descargar y van a seleccionar cross table o tabulación cruzada no sé cómo depende del idioma le salga y después selecciona aquí el formato de su preferencia ahora hemos trabajado con puro csv si quieren ahora bajarlo en excel para que también vean que es prácticamente lo mismo entonces descarguen este esta tabla así como lo salga en formato excel le van a descargar y se les va a descargar un formato un archivo que se llama modalidades punto xlsx ok entonces igual vayan abriendo su script que dice lab 3 de macro oye Eduardo crees que me podrías explicar otra vez es que a mí apenas como que se me abrió el link se me está en el link si a mí también porfa están ustedes en esta ya entraron a la página a mí también estaba funcionando un poquito lenta esta página principal se van aquí en la parte de arriba donde dice series de tiempo aquí les aparece el conjunto de datos ustedes están aquí se van a series de tiempo y entran como esta tabla interactiva y aquí aparece otro menú en la parte de arriba ya llegaron a esta verdad si ahora si ya y van a van a seleccionar puestos de trabajo por modalidad aquí arriba si se fijan lo que lo que tiene aquí son todos los años y tienen puestos de trabajo totales eventuales y luego los eventuales se dividen en el campo y urbanos o sea rurales y urbanos y los permanentes son permanentes igual rurales y urbanos nosotros nos vamos a quedar solamente al final con los puestos de trabajo y con los puestos de trabajo permanentes o sea con estas primeras dos pero ahorita eso ya lo hacemos en R entonces se van aquí abajo y le dan clic a este icono de descargar y aquí les aparece una opción que dice tabulación cruzada o si está en inglés para hacer como cross table o algo así le dan clic aquí y seleccionan excel y le dan descargar y se le va a descargar un formato o sea ahí en su carpeta descarga se le va a descargar un archivo que se llama modalidades.xlsx ese archivo lo ponen en su directorio de trabajo o donde vayan a almacenar lo que estemos trabajando el día de hoy para de ahí jalarlo ¿alguien tuvo problemas para bajarlo? ahora si yo pude gracias listo ¿alguien más? ¿alguien? 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 ¿todos tienen el archivo ya guardado? yo voy a limpiar esto que tengo aquí para ok bueno van a igual definan su directorio de trabajo y donde guarden el ese archivo que acaban de descargar nada más lo pueden digamos lo pueden definir aquí directamente manual o lo pueden poner la dirección yo ya lo tengo aquí programado define el directorio de trabajo y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar ya con estas líneas para importar Excel igual lo pueden hacer manualmente o lo pueden hacer con este código que viene aquí desde archivo importar base de datos y le pueden nada más que ahora en lugar de ponerle desde texto le van a poner desde Excel y aquí pueden buscar el archivo que es este de modalidades en mi caso pues ya lo tengo aquí programado y como en este caso si se va a pasar correctamente la base no hay necesidad de cambiarle o brincar ninguna ninguna celna ya viene correctamente la base de datos entonces nada más le ponen lo importa directamente si es con código sería read guión bajo Excel y pueden entre paréntesis el nombre del archivo que es modalidades punto xlsx y se fijan lo que se importó a su AR es la misma base que estábamos viendo en internet con todos los meses y cada una de las columnas con la serie de datos ¿sí? ¿hasta ahí todos van bien? sí todo bien bueno lo que hay que empezar a hacer aquí es primero hay que elaborar un vector de fechas que a ustedes les va a servir porque cuando ustedes hagan gráficas van a digamos a nombrar este vector este vector es el que les va a servir si fijan aquí las fechas no vienen en buen formato vienen como julio 1997 etcétera vienen con letra y esto AR no lo va a identificar como una fecha entonces ustedes tienen que hacer un vector o al menos así lo trabajo yo siempre hago un vector aparte y es el que utilizo como fechas entonces esto es con este comando que ya les había pasado primero cargan esta librería que se llama Lubridate que les sirve para manejar fechas aquí van a especificar el periodo de inicio de la serie si se fijan esta serie empieza en julio de 1997 y como les comentaba las fechas aquí para este para este paquete se pone primero el mes y luego el día entonces es el año 1997 julio el primer día y que longitud tiene la serie esto lo pueden averiguar si ustedes corren este comando si le ponen length y entre paréntesis le ponen modalidades y seleccionan cualquiera de las series por ejemplo modalidades signo de pesos puesto de trabajo le dan enter y les va a decir que esa serie tiene una longitud de 286 filas son 286 filas o también lo pueden ver aquí o pueden irse a la base hay diferentes formas de como lo pueden saber ese número en este caso entonces empezamos en 1997 son 286 filas y las series son mensuales entonces aquí tiene que decir by months porque son meses y la otra cosa que tienen que modificar en este serían también aquí son meses con respecto a los otros que estuvimos manejando que estaban en trimestres corren estos dos estos dos comandos y van a tener ya un vector de fechas si se fijan este vector de fechas son todas las fechas desde a cierre de mes desde julio de 1997 hasta el último día de abril del 2021 ¿sí? ahora este vector de fecha lo vamos a juntar con las dos series que nos interesan y de una vez si se acuerdan el profesor se los pidió en logaritmos entonces vamos a transformar esta fila y esta fila logaritmos la vamos a sacar de esta tabla y se la vamos a pegar también a la digamos vamos a poner vamos a hacer otra nueva base que tenga como primer columna las fechas que acabamos de hacer y como una dos dos y tres estas dos series pero en logaritmos entonces esto lo hacemos mediante ¿por qué era el days menos uno? ah ok es que si tú explicas nada más esta parte de aquí vas a ver que te va a calcular no te va a calcular exactamente el último día del mes entonces esto es como que una forma que el código entiende que quieres el último día digamos esta combinación ceiling date menos days uno te da exactamente el último día del mes y si le das de la otra forma no te lo va a calcular exactamente entonces nada más es por convención de cómo está este cómo funciona este tema del ceiling date le tienes que restar un día para que te dé el último día o sea no sé no sé por qué así lo digamos quien creó esa función no te da exactamente esa fecha que tú quieres le tienes que restar un día para que te dé el último día del mes o el cierre del periodo que quieres esto siempre va a ir para que te dé si tú quieres que te dé el cierre del mes siempre le pones esto el menos days uno pero es por como está digamos como está configurado esta función de ceiling date digamos que por ejemplo para el para el cierre del primer trimestre te va a dar el primero de abril si tú no le quitas esto de days uno y si le quitas un día pues ya ahora sí te da el último día de marzo bueno entonces aquí vamos a crear una nueva base de datos que en la cual en la cual la primer columna sea fecha en la segunda estoy cambiándole el nombre para no para no tener un nombre tan largo como estos de acá nada más le estoy poniendo a los puestos de trabajo totales estoy poniendo puestos y un bajo tot lo estoy declarando como una serie de tiempo y estoy aprovechando para convertirlo a logaritmos entonces cuando llamo la serie la convierto en logaritmos y después le especifico aquí qué periodo tienen las series empiezan en el mes 7 de 1997 y terminan en el mes 4 de 2021 y son meses porque le estoy poniendo aquí frecuencia de 12 porque son mensuales y después después de una coma en la siguiente línea pues especifico la otra serie que son los puestos permanentes y esto no cambia nada más lo que cambia es la serie que estoy llamando entonces cuando corren este comando aquí ustedes van a tener una base de datos una base de datos con las características que les comenté son las fechas y las dos primeras filas transformadas en logaritmos ya nos olvidamos de todo lo demás ya nada más son los logaritmos de los puestos totales y el logaritmo de los puestos permanentes ahora si se acuerdan ustedes tienen el pip el pip que ustedes ya tienen disponibles o que pueden bajar en eneji está trimestral y esto lo tienen mensual entonces a fuerzas tienen que hacer que coincidan las frecuencias vamos a hacer que esta serie mensual vamos a hacerla trimestral y la forma que lo vamos a hacer es que vamos a tomar el periodo del trimestre o sea por ejemplo vamos a tomar si aquí por ejemplo empieza el tercer trimestre de 1997 entonces cuando nosotros veamos el dato del trimestre 3 de 1997 vamos a tener el promedio de estos tres datos igual para el de permanente vamos a tener el promedio de estos tres datos para el cuarto trimestre de 1997 vamos a tomar el promedio de octubre noviembre y diciembre para el primer trimestre de 1998 va a ser el promedio de enero febrero y marzo y así entonces vamos a calcular la serie trimestral tomando el promedio de cada uno de los trimestres esto igual lo podrían hacer en Excel y después importarla pero aquí les estoy mostrando cómo lo pueden hacer para que todo lo manejen aquí y el día de mañana que vuelvan a trabajar con la serie de LIMS pues ya saben cómo cambiarla de mensual a trimestral en R entonces primero lo que hay que hacer es que este vector de fecha no nos va a servir porque si fijan este vector de fecha son meses entonces queremos hacer primero preparar un vector de fechas pero ahora con trimestres o sea por ejemplo ahora nada vamos a tener la fecha en el cual cierra el trimestre y esto cómo lo hacemos con realizando la misma operación que les mostraba antes nada más que ahora una la longitud va a cambiar ahora son nada más 95 son 95 digamos pasamos de 286 datos mensuales a 95 trimestres porque vamos a tomar los promedios los promedios en grupos digamos vamos a hacer grupitos de 3 y van a ser trimestres ahora entonces empezamos en la misma fecha pero ahora tiene una menor longitud la serie y son trimestres y aquí abajo lo que actualizan es esta parte que dice trimestres igual vuelven a dejar esta parte que dice days 1 como comentaba ahí Perales entonces si ustedes corren este este comando aquí ahora van a tener un segundo vector de fechas pero estas fechas son los cierres de los trimestres entonces por ejemplo por eso me brinco de nos vamos a los de 1997 y empezamos en el tercero este es el cierre del tercer trimestre del 97 y este es el cierre del cuarto trimestre o sea es el último día del año este es el cierre del primer trimestre del 98 y del segundo del tercero y del cuarto ya tenemos un vector de fechas ahora lo que nos falta es tomar los promedios de esta serie ya tenemos esta base de datos son mensuales ahora quiero hacer los promedios y para hacer eso encontré una forma que es un poco más corta que lo que les habíamos mencionado la vez pasada y es con esta función que se llama agregar entonces vamos a volver a declarar una base de datos ahora vamos a guardar el vector de fechas trimestrales que es este que acabamos de crear y para las otras dos series lo que vamos a hacer es aplicar esta función que se llama agregar vamos a llamar a la serie que queremos agregar por ejemplo en este caso los puestos totales que son estos que ya están en logaritmos todo esto ya está en logaritmos ahí tengo un mensaje dice Eduardo me sale un momento de cargar library ah ok lo que puede pasar ahí no sé si eso ya lo resolviste es bueno algo que puede hacer es cerrar tu R y volverlo a cargar y a ver si funciona y la otra cosa es que te fijas te aseguras que si está instalado antes de de haberlo antes de haberlo aplicado este comando tienes que correr algo que dice así install packages lubridate y después ahora si le das library lubridate nada más que primero cierra tu R y vuelvelo a abrir y ya debe de funcionar entonces primero tienes que instalarlo y después ya lo puedes cargar bueno entonces estábamos queremos hacer los promedios trimestrales entonces estoy estoy llamando la serie que quiero agregar entonces primero quiero hacer el promedio trimestral de la serie de puestos totales entonces me voy a esta base entonces estoy llamando a esta primera a esta primera columna ¿no? eso es lo que estoy haciendo con esto pd signo de pesos y poniéndole el nombre estamos llamando esa todo ese vector de esa columna estoy diciendo que los datos son este digamos yo los quiero agregar trimestrales por eso la frecuencia que le estoy poniendo aquí son cuatro es cuatro yo le estoy diciendo que los datos son que quiero son trimestrales esto aquí es importante que lo pongan porque como vamos a a tomar un promedio si ustedes se van un poquito más abajo se van a dar cuenta que en esa base del IMSS hay NAs o sea datos que que no que no están disponibles entonces de repente no sé en un mes en el en aquí por ejemplo en mayo el cierre del no sé es mayo es mayo del 2011 pues no no reportaron puestos permanentes no pusieron nada en esa base de datos no hay no hay un dato o tampoco en el primero de en enero de 2012 en febrero de 2012 no tenemos datos de puestos permanentes entonces si ustedes toman nada más el promedio tal cual les va a mostrar un error y si y si no le ponen estos dos comandos de aquí no va a considerar correctamente el promedio entonces lo que queremos aquí es que digamos primero que los considere como vacíos o sea cuando diga NA que lo considere como que no está y que los ignore de cierta forma que los elimine y que los los tome como no válidos entonces cuando calcule el promedio si nada más tiene dos datos dos datos disponibles los va a dividir entre dos si nada más tiene un dato disponible lo va a dividir entre uno para que tome el promedio correctamente porque si no siempre los va a dividir entre tres y va a salir error o va a salir un promedio incorrecto entonces estos dos de aquí los tienen que poner para que no les cause problemas esos NA que tienen aquí el tratamiento de los NA para cada serie que ustedes trabajen pues siempre va a ser diferente en este caso no queremos considerarlo es por eso que como estamos promediendo una serie trimestral nos estamos quedando solamente con los valores que si tengo y estoy emitiendo ese valor que no se reportó no siempre es el tratamiento que se les va a dar pero aquí es la consideración que estamos tomando si entonces si ustedes ya ejecutan este código van a obtener una base de datos que dice base de datos trimestral BD trim que ya es trimestral si estos ya son los promedios de los trimestres y como lo pueden confirmar si ustedes si ustedes se van aquí a esta que dice BD y ya sea mano o aquí mismo en R por ejemplo si yo lo hago aquí en R le digo bueno de BD a ver ustedes díganme como le puedo pedir que me haga el promedio de estos tres como se les ocurre que le puedo pedir que me haga el promedio de estos tres que están aquí en esta base en BD y quiero estos tres y los voy a confirmar a ver si si me está haciendo correctamente la operación que tendría que empezar haciendo como hago este promedio el promedio con la función min no sé si no sé si existe la función no pero bueno imagínate como lo harías así a mano pues sumarías los tres y los divido entre tres entonces igual aquí vas a hacer una suma y lo vas a dividir entre tres pero ahora que sumo que sumo como llamo eso que quiero sumar como como referencio estos primeros tres elementos a ver si se acuerdan es con los brackets ahí está la pista no sé si recuerdo si era el nombre de la base de datos abro el primer corchete es la columna no es la la fila y el segundo corchete es la columna entonces es más uno tres uno verdad es que es que son aquí es mejor si lo con zoom y si lo ponemos así BD signo de pesos y le llamas a es que es fecha perdón es la segunda columna pero también lo puedes hacer así lo puedes hacer con el signo de pesos puestos y después decirle que es de la uno a la tres y con esto si te fijas esto es la suma de estos tres ahora esa suma la quiero dividir entre tres si y te acercas 16.1502 y eso es lo que yo debería estar observando aquí si te fijas es lo que estamos viendo si es 16.1502 entonces la suma perdón es la suma de estos tres primeros divididos entre tres y eso es lo que me está dando eso es lo que lo que estoy obteniendo perdón la suma de estos tres que están en la base de datos mensual dividido entre tres que es 16.1502 es lo que estoy calculando aquí y eso 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 en automático lo hizo pero para todos los demás este para todos los demás pares y como como ya la habíamos declarado aquí es importante que ustedes ya la hayan declarado antes como series de tiempo porque si fijas se los va a acomodar bien o sea ustedes esta ya es una serie de tiempo o sea si va si va a conservar si sabe R que cuál es el trimestre 1 y cuál es el trimestre 2 etcétera porque ya están declarados como meses acá o sea aquí como ya sabía qué meses cada mes acá cuando te hacen los promedios cada promedio es en el trimestre o sea no va a mezclar periodos que no son con periodos que no son ¿sí? entonces ya ya tienen una serie trimestral de de los puestos de trabajo y esta pues ya ya con esta ya pueden trabajar porque ya ya coincide con la del PIB adicional a esto vamos a hacer este el proceso de de estacionar ¿sí? entonces y esta serie ya trimestral de los datos del IMSS está en series de tiempo o sea no pasa como cuando dividimos las series que R como que vuelve a ponerlo todo en números o así sí eso siempre te recomiendo que lo sigas revisando por ejemplo aquí vamos a revisarlo lo revisas con str abres paréntesis y le pones b de trim b de trim y si te fijas son series de tiempo ¿no? porque aquí dice time series entonces eso siguen conservando hasta ahorita el porque ya de hecho aquí te fijas cuando hicimos esta operación de agregarlas entonces no perdió esa propiedad acá tiene la propiedad de las declaramos antes como series de tiempo y al momento que utilizamos esta función como esta es una función que está definida para series de tiempo no pasó digamos no no perdió esa propiedad de series de tiempo o sea sigue siendo series de tiempo y está bien pero si le aplicamos una operación que no esté definida para series de tiempo es lo que nos va a pasar eso que comentas ¿no? que va a perder esa propiedad entonces aquí si la conserva en este caso no habría que volverla a convertir porque ya sigue estando en series de tiempo pero eso lo pueden ir confirmando con ese comando que se llama str como estructura y eso les va a ir dando ahí este que 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 formato tiene o sea aquí en este caso las dos series que son trimestrales están en formato de series de tiempo y si fijan fecha están en formato de fecha ¿sí? bueno entonces nada más por ejemplo en otro caso por ejemplo cuando cuando hacíamos el utilizábamos los corchetes como no es una operación que sea exclusiva para series de tiempo si la volví a convertir a número ¿no? entonces en ese caso lo tenías que volver a declarar como series de tiempo bueno entonces vamos a hacer este procedimiento a desestacionalizar la serie si se acuerdan de esta serie pues la tomamos tal cual y no está desestacionalizada entonces vamos a hacer el proceso de desestacionalizarla manualmente mediante esta metodología que se llama X13ARIMASITS que es la que les mencioné la vez pasada si ustedes quieren ver más información de esto creo que en el eje viene como proceso metodología hay un documento que tiene el INEGI que explica metodología ajuste estacional para que sepan que es lo que está haciendo ese comando aquí está metodología de la ajuste estacional si ustedes se meten aquí pueden leer este 14 páginas donde explica que es lo que está que es lo que está haciendo cuando digamos que hace esta metodología o que hace INEGI cuando corrige por estacionalidad entonces como nosotros estamos utilizando esa metodología para de hecho aquí miren utilizan esta X13ARIMASITS entonces esta es la que nosotros estamos utilizando y esto concuerda con esta que utiliza la INEGI para desestacionalizar sus series entonces les recomiendo que revisen esto para que tengan un panorama de lo que se hace cuando se desestacionaliza una serie aquí nada más lo vamos a aplicar entonces utilizan esta librería que se llama Seasonal y lo que estamos haciendo ahorita bueno para hacer la desestacionalización es sencilla nada más van a ponerle SEAS así van a definir un nuevo objeto que en este caso yo le estoy poniendo puestos y un bajo top y le estoy poniendo una D que ya no está estacionalizado y le pongo SEAS y nombro la serie que yo quiero desestacionalizar en este caso si voy a perder esa propiedad porque aquí me va a crear una lista y las listas no son series de tiempo entonces va a perder la propiedad de series de tiempo pero más adelante la voy a volver a declarar entonces si ustedes aplican esta función SEAS inmediatamente les va a crear aquí puestos que significan genera una lista estos son digamos todo lo que el procedimiento que hace para desestacionalizar ya está programado para verlo en un formato más amigable que nosotros utilizamos más seguido lo vamos a convertir en dataframe entonces le van a poner AS.dataframe y van a poner este nombre como hayan declarado esa función de desestacionalizar entonces va a cambiar de lista a base de datos es lo que pasó aquí y ahora digamos que acomodó todos los datos que utilizó para el cálculo en columnas donde cada uno de estas columnas son los componentes que utilizó para llegar al componente final ya de la serie desestacionalizada que es esta aquí ustedes se van a quedar con esta final que esta es la serie ya con los ajustes y estos son los que digamos los elementos que utilizó para llegar a esta serie final entonces nosotros cuando al final que nos interesa es esta columna de final este mismo procedimiento lo vamos a hacer para trabajadores permanentes a mí me aparece un error al querer descargar la librería esa la tienen que descargar esta de seasonal o cual si esa me dice que no existe y entonces luego no me deja hacer las otras que siguen que sería está el pack nada más que tiene que ser entre entre paréntesis y le pones si yo la descargué y según la descarga salió bien y importo la librería y me sale error a mí también me sale error cuando cuando ejecuto la librería o sea ya ya instalada según está raro o sea si lo pudieron instalar pero luego no les permite hacer esto si ok bueno ahí lo que pueden hacer es no le quiero dar porque no vaya cerca me está en el pase y yo como ya la tengo instalada a mí bueno yo también estaba intentando seguir como todos los pasos y luego intenté instalar eso y la misma R me lanzó como que un no sé cómo decirlo como que un aviso pequeño en la parte de arriba de que el package seasonal no está instalado le piqué ahí instalar ahí mismo en el mismo aviso y se me descargó automáticamente no sé si les aparezca a mis compañeros cuando intenten correr la librería si no las tienen cargadas les va a aparecer ahí que no la tienen hace cuenta que hay un anuncio aquí y le pueden poner descargar se debería de poder lo único o sea vuelven a intentar instalarla y si no es que muchas veces lo que pasa con las librerías es que tienes que volver a cerrar R y volverla a cargar porque por algo no se no se actualiza y también se pueden ir aquí donde dicen paquetes y la tienen la tienen que encontrar aquí aquí está por ejemplo yo la tengo aquí si la tienen si ustedes se van aquí a este menú que dice de paquete digamos librerías le ponen el nombre debería estar aquí con una palomita eso significa que ya está está cargada yo la quito aquí aquí se cuenta que ya no se va a cargar y se le pongo aquí es como si le pusiera cargar entonces nada más revisen que tengan si está aquí es que está instalada y cuando está con la palomita significa que está cargada ¿sí? y si no se puede lo que les recomiendo es que cierren y vuelven a ejecutar los comandos porque muy seguramente a lo mejor todavía no se actualiza la carpeta o algo que por eso no se pueda ajustar no sé si no sé si sea esa la solución si quieren me intentan y me vuelven a decir ¿dónde dijiste que era para checar si estaba cargada? aquí en este en este panel de la de la parte inferior hacia la derecha normalmente vienen aquí están en plots se van aquí donde dice paquetes y en el menú para buscar le pones el nombre seasonal Eduardo a mí yo nada más cerré el R o sea yo tenía el error eso de ejecutar la librería pero ya nada más cerré y volví a abrir R y ya me siempre pasa eso normalmente cuando están las nuevas paquetes a veces no se actualiza todavía no sé si la carpeta o el no sé los R no sé y la vuelves a abrir y funciona muchas veces cuando es por paquete o librería intenten eso y por eso es importante que si vayan manteniendo su su archivo de digamos tengan un buen buen archivo de un buen script porque de esa forma pues no importa si lo cierras y vuelves a abrir pues vuelves a a ejecutar los comandos y no le tarda nada o sea por ejemplo usted ya nada más define su directorio de trabajo si ya lo tienen ahí y vuelven a correr hasta donde se habían quedado incluso por ejemplo yo si si me deshiciera de todos los pagos que ya hice aquí igual no me tarda nada por ejemplo si vuelvo a correr hasta hasta donde vamos que es hasta aquí y en automático ya vuelven a donde estamos ¿sí? si quieren volver entonces a cerrar y volver a abrir a R y vuelven a ejecutar esta primer parte nada más igual cuidando que si hayan cambiado su directorio para que no les aparezca error ya está ya no les debería aparecer nada de error cuando cargan la librería me avisan si ya ya están ahí de nuevo para continuar sí ahora sí gracias perfecto si era eso ¿verdad? sí me faltaba descargar este el paquete ya lo descargué y ya me dejó sí ahí ya en los primeros laboratorios sí les estuve poniendo aquí arriba que siempre antes de cargar tienes que tenerla instalada normalmente pues ya ya no se los voy no se los pongo porque casi ya ya descargamos todos los que van a ocupar pero si por algo no tienen instalado algo como comentaba Luis aquí les va a aparecer un error de que no la encuentra de que no la encuentra o que no está instalada y pues ya nada más ustedes vuelven a a correr ese ese comando de instalar el paquete nada más que esto siempre va entre paréntesis cuando le pongan instalar porque si le ponen nada más así no lo va a encontrar pues si aquí yo hubiera empezado antes tendría que ver pues si no lo tendría tendría que poner install dos sí así entre paréntesis de esa forma lo podría instalar creo que era Eugenia y José Ángel los que me comentaban que también tienen error ¿ya los recibieron? sí ya muchas gracias sí yo también gracias perfecto bueno entonces ya continúo entonces esta función es la que la que digamos hace el proceso de estacionalización y después esta de aquí esta segunda línea lo que hace es que esa lista que me devuelve la voy a convertir en una en una base de datos para poderla para poder extraer más fácilmente lo que me interesa que es la serie que ya tiene digamos que ya está ajustada que es esta aquí esta columna final y eso mismo lo voy a hacer pero para la base de datos permanente los asegurados permanentes entonces ya hice el proceso de estacionalización pero si se fijan esta serie de aquí pues no no conserva bueno pueden hacer la prueba pero no no conserva las propiedades de serie de tiempo entonces la tengo que volver a declarar porque yo sé que sé que es serie de tiempo entonces lo que voy a hacer es otra vez voy a declarar aquí una serie de tiempo le voy a poner como primer columna mi mi vector de fechas que ya tengo hecho aquí la segunda columna ahora le estoy poniendo un nombre todavía más pequeño para no batallar más adelante le pongo total y perma o sea asegurados totales y permanentes pero le estoy poniendo una D para acordarme que ya está ajustada por el factor estacional o desestacionalizada y lo que estoy haciendo es otra vez declarar la serie de tiempo ya tengo todos los datos aquí para declararla esto ya lo hice nada más que ahora se fijan bueno es como antes empieza bueno aquí sí es importante esto cuando ustedes tienen frecuencia cuatro o sea son trimestres tres aquí significa tercer trimestre pero si tienen aquí doce pues tres significa marzo entonces aquí esta empieza en el trimestre tres de 1997 y acaba en el primer trimestre de 2021 y lo que estoy llamando aquí es de estas de estos dos objetos que yo creé cuando hice el proceso de estacionalización cuando me estoy yendo a puestos total de puestos y un bajo top y un bajo de y estoy agarrando esta primer columna eso es lo que le estoy diciendo aquí y después para la segunda estoy yéndome a este otro objeto y estoy agarrando la serie ya desestacionalizada y eso es lo que estoy declarando como serie de tiempo entonces cuando cuando ustedes ejecuten esta base este bloque van a quedarse con esta base de datos que se llama base de datos puestos B de puestos y esta ahora si ya es la serie ya tiene una serie trimestral en logaritmos desestacionalizada y ya con esta pueden trabajar para su tarea esta ya nada más restaría que ustedes pues por acá tengan o ya vean como manipular que eso ya lo saben hacer para quedarse con una base que tenga también el PIP o sea le van a agregar aquí la del PIP lo que tendrían que hacer con la del PIP es que como ustedes tienen una de dos o vuelven a descargar la serie del PIP igual la van a convertir en logaritmos tienen que estar desestacionalizada etcétera y la descargan para este periodo nada más o bien con la serie que ustedes ya tienen disponible pues la van a cortar la pueden hacer el subperiodo para que les quede del mismo digamos que para que coincida con este periodo que tienen del IMSS eso ya lo tienen que hacer ustedes si fíjense aquí si porque en la base de datos puestos sale el último del trimestre pero en la en la de puestos todo sale el primero del trimestre o sea en fecha ah ok aquí en esta fecha que aparece aquí no sé se me hace que es por como está programado el como se llama o sea se te cuenta que aquí están programados para mostrar el inicio el inicio del ¿cómo se llama? del mes y yo y te acuerdas que yo hice la modificación para que me mostrara el cierre es por eso porque este comando ya está programado pero si si lo toma correctamente los periodos y todo aquí yo por ejemplo aquí lo estoy poniendo yo al cierre este vector de fecha acuérdate que nosotros lo hicimos o sea este es como están es como como están configur haz de cuenta que así es como los en esta digamos que la forma que hace la desestacionalización los toma como inicio de trimestre y nosotros aquí por conveniencia lo estamos tomando el cierre le estamos poniendo la fecha el cierre por eso este vector de fechas aquí está el cierre pero este vector nosotros lo hicimos porque lo vamos a ocupar para graficar etcétera igual esta serie de aquí ya va a estar va a estar al cierre porque nosotros aquí la estamos definiendo al cierre y bueno si revisan la estructura pues ya al final se van a caer con esto que tiene una serie de tiempo está correcta perdón y bueno nada más lo que les quería mostrar es cómo hacer gráficas les dejo esto de aquí para que lo tomen como referencia porque ustedes en su tarea nada más para recordar aquí les puse más abajo qué es lo que tienen que hacer van a agregar la serie de trimestrales del PIB en logaritmos que concuerde con el periodo o sea de la serie ya sea que ustedes la vuelven a descargar o que la tomen de la que ya tienen nada más acuérdense que tiene que estar transformada a logaritmos y que tiene que coincidir con este periodo del tercer trimestre del 97 hasta el primer trimestre del 2021 digamos la pueden juntar aquí con esta serie con esta base que ya tienen y van a obtener otra vez van a obtener los componentes cíclicos mediante el filtro Hodrick-Prescott eso ya lo saben hacer van a calcular los coeficientes de correlación entre las series o sea aquí sería el PIB contra van a calcular el coeficiente de correlación del ciclo del PIB el PIB contra el ciclo del total no era nada más los asegurados totales y luego del ciclo del PIB contra el ciclo es decir el ciclo de los permanentes permanentes e incluso hasta pueden sacar también del ciclo de los totales contra el ciclo de los permanentes hasta ese también como se correlacionan va a salir una muy alta aquí porque casi es parte de la serie de la de totales y ya pueden construir la matriz como ya saben hacer y después van a realizar gráficas de los componentes cíclicos o sea aquí van a graficar el componente cíclico del PIB contra el componente cíclico de los asegurados totales y el componente cíclico del PIB contra el componente cíclico de los permanentes por eso les puse esto de las gráficas ahorita lo vemos pero pero esto ya digamos con las series que ustedes tengan ya nada más es aplicar el comando ya saben obtener los ciclos y después ir a graficarlos y después van a realizar pruebas de causalidad de Granger ahorita vamos a ver cómo se vería ese modelo para que lo tengan ahí de referencia y finalmente van a interpretar y presentar sus resultados eso sería algo que les faltaría a ustedes de su tarea pero ya digamos todos vamos a estar partiendo de la misma serie por eso traté de dejárselo hasta aquí para que todos partan de la misma serie y ya los resultados nos van a salir muy similares ahora para las pruebas de causalidad de Granger como este modelo va a ser de dos de dos variables o sea vamos a tener ahorita vamos a ver la estructura pero básicamente va a ser PIB igual una constante más la serie rezagada del PIB el PIB t-1 bueno el PIB rezagado lo voy a poner PIB rezagado más punto de que los asegurados totales rezagados hace el error ¿no? y la otra ecuación pues va a ser la de los asegurados o sea esta misma pero la de los asegurados totales así ahorita vamos a ver la estructura pero bueno va a ser de dos ¿no? o sea tenemos nada más el PIB y la otra variable y después van a ser por separado la otra o sea no tendría sentido que ustedes en el modelo pongan las dos la de rezagados y la de perdón la de totales y la de los permanentes o sea primero hacen una y después hacen el otro modelo para las pruebas de causalidad entonces como en este caso son nada más dos variables las que están utilizando si pueden utilizar el comando si se acuerdan yo también les compartí un comando que se llama causality pueden aplicar este comando ahí si pueden aplicarlo ¿por qué? porque nada más son dos variables las que van a estar corriendo entonces en este caso si lo pueden utilizar o bien si les gustó hacerlo manualmente con la prueba de igual también la pueden hacer con la prueba de igual pero ya tienen esta opción del comando de causality nada más revisan ahí como estaba implementado para el ejemplo que vimos entre el IPC y el PIB ¿sí? ahí se pueden basar en eso y ahora para las series este digamos que esta es como la estructura que ustedes pueden tomar de referencia así es como se grafica con esta librería que se llama GG Plot les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que incluye para que lo consideren si se fijan aquí estoy graficando la serie desestacionalizada y sin desestacionalizar y parece que es la misma pero no si ajustó algo que sea mínimo si se fijan aquí tenía como un patrón repetitivo cada cierto tiempo subía 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 esa serie la que está sin desestacionalizar y en la azul ya aparece ese proceso repetitivo eso que se repetía cada cierto tiempo en esa subida se suaviza ya no está ahí es la comparación entre las series entonces esto mismo ustedes lo van a aplicar pero para los ciclos van a graficar el ciclo del pip contra el ciclo de la serie por ejemplo de los puestos totales entonces qué van a hacer aquí por ejemplo si quieren utilizar esta estructura para que les sirva cada una de estas es de cuenta que estas dos son mis dos esta 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 aquí es una serie y esta aquí es una serie entonces lo que ustedes tienen que alimentar es en dónde está la serie la base de datos por ejemplo yo en este caso esta serie que estoy utilizando aquí que es la de puestos totales la estoy tomando de la base de datos trimestral entonces viene de aquí ¿sí? y de esta base yo estoy tomando como eje de las X mi vector de fechas que yo lo construí ¿no? que está también aquí por eso lo puse en esta base y como eje de las Y estoy poniendo la columna que se llama puestos totales perdón estoy en la base de datos trim aquí está esta estoy tomando la de puestos totales entonces es lo que me está graficando esta esto de aquí es como quieren que se llame la etiqueta por ejemplo yo aquí le puse sin desestacionalizar ustedes esto lo pueden modificar aquí con el nombre que le quieran poner ¿sí? y este es el tamaño de la línea o sea si yo lo pongo más grueso más chico y lo mismo para la otra serie o sea van a especificar en dónde está la base de datos cuál es su eje de las X cuál es su eje de las Y y aquí en este caso aquí van a cómo se va a llamar ¿no? el etiqueta y aquí en este caso se llama desestacionalizada para poner los colores aquí está como que al revés primero definen cómo se va a llamar y luego definen la etiqueta para que aparezca de esta forma entonces aquí le estoy diciendo que el primer el primer elemento o sea la primera serie es esta que le estoy poniendo que se llama sin de hecho aquí las toma por orden alfabético entonces aunque tú las pongas así o sea de esta forma la primera una y la primera la otra las va R las va a leer por orden alfabético entonces va a tomar la que se llame de acuerdo con el orden alfabético pues desestacionalizada es la primera entonces yo le estoy diciendo que la primera sea color azul y la segunda que es que sería vendría después en orden alfabético sea negra y estos estos colores ustedes los pueden modificar etc de hecho si ustedes le ponen aquí en internet colores en R por ejemplo colores en R siempre busquen en inglés sobre todo estos temas de tanto para ayuda como para documentación de R van a encontrar muchas más cosas y busquen en inglés entonces aquí por ejemplo estoy metiendo el primer link que encontré y se van a encontrar o sea hay muchas paletas de todos los colores que pueden pensar o que pueden utilizar pueden utilizar o también están los básicos y así como se pueden encontrar otras otras referencias ahí para qué colores se utilizaron en sus gráficos entonces eso lo pueden si tienen aquí si tuvieran una tercera serie tendrían que agregar otro elemento ahí porque este de aquí por ejemplo yo lo voy a agregar aquí y este quiero que sea entonces ponen una coma entre paréntesis le ponen red de rojo si lo pongo así o sea se va a ver a fijar encima pero va a estar otra serie así aquí debe estar ah perdón es que se llama igual aquí está entonces tienen que llamar diferente si no se llaman diferente y si fijan aquí las acomodó así o sea puso primero la puso prueba primero porque por orden alfabético entonces si le pongo aquí Z esa sí va a ser roja porque sería la última ¿sí? esa es la forma que se que van que ustedes van a utilizar nada más dos entonces se den cuenta que van a van a actualizar esa primera línea pueden definir los colores este es un tema para que aparezca en blanco y negro si lo quitan pues nada más les va a aparecer como la el fondo que normalmente aparece en R así como gris también si les gusta lo pueden hacer así o pueden buscar incluso si buscan otros temas hay otros temas disponibles ahí que pueden utilizar todo lo demás que viene aquí pues ya está muy obvio por ejemplo esto de aquí es donde quiero que aparezca esta parte de las etiquetas quiero que aparezca en la parte superior en el centro es el tema que va es el título que va a tener mi gráfica le estoy poniendo un subtítulo una parte de aquí de nota que es esto que aparece como caption y si ustedes le quieren dar nombre a sus ejes aquí viene espacio para dejar para su eje X y para su eje Y entonces por ejemplo si yo quisiera poner algo aquí en el eje Y le pongo en blue prueba y va a aparecer eso esto lo pueden tomar como referencia para lo que ustedes van a utilizar ya nada más sería que ustedes lo actualizaran y pues de aquí le pueden ir agregando y ir definiendo la forma que a ustedes les gusta hacer sus gráficas ya lo demás sería personalizar y bueno hasta aquí hasta aquí ya los lo dejo ya de aquí ustedes pueden continuar todo lo demás lo han visto en los otros laboratorios nada más quería que todos partieramos de la misma serie para que para llegar a resultados similares y todo lo demás ya lo saben hacer nada más quería mostrar digamos quería hacer el ejercicio con ustedes para que me comenten cómo va a quedar ese ese modelo de VAR así rápido para que si tienen dudas puedan saber cómo está creo que tengo un lanzón ok ya lo tengo hecho pero voy a cómo cómo ven mejor si lo dejo así o si lo dejo en blanco 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 este cómo cómo se va a ver el modelo el si nosotros tenemos dos variables vamos a ponerle el nombre vamos a ponerle pip t y vamos a suponer que ahorita estamos como les comenté van a hacer dos modelos diferentes van a ser uno del pip con los asegurados totales y otro del pip con los asegurados permanentes son dos modelos diferentes porque si ponen los dos se me hace que no tiene más sentido verlos como un modelo 1 y un modelo 2 y van a hacer esto para ir a las pruebas de causalidad primero hacen las de este par y lo hacen las pruebas de este par pero bueno vamos a hacerlo para los asegurados totales vamos a ponerle aquí at para no así asegurados totales para no estar escribiendo tanto entonces este es el pip es el producto interno bruto y estos son los asegurados totales ¿cómo se vería el modelo? vamos a ponerlo primero en términos de un sistema así normal y luego después lo ponemos en forma matricial y yo les voy a dar esto esto lo tómenlo nada más como un ejemplo ¿qué tal si P o sea el número de rezagos fuera 2? ¿cómo se vería el modelo? todo esto todavía no lo hago yo falta que ustedes ahí hagan las pruebas para que sepan cuánto les va a dar P entonces esto es por definir pero vamos a hacer el ejemplo para en caso de que les saliera más de uno sepan cómo van a ejecutar las pruebas o sea qué es lo que está pasando porque en la otra matriz nada más tenemos un rezago pero ya se volvía muy largo si lo hacíamos para más rezagos entonces les ayudo con la primera ecuación la primera ecuación va a ser pip T igual a una constante más vamos a tener el pip rezagado ¿no? una unidad perdón un periodo me faltó aquí el coeficiente perdón tenemos un coeficiente vamos a poner igual gamma 1 1 ¿verdad? porque es cómo afecta la primera serie que es el pip al pip y está rezagado un periodo ¿no? por eso es el 1 entonces es pip rezagado un periodo más otro gamma pero ahora sería 1 1 igual porque sigue siendo el pip pero ahora está el segundo rezago pip t-2 más otra vez tenemos gamma pero ahora sería 1 2 o sea cómo los asegurados totales afectan el pip rezagado perdón rezagado un periodo más este pero rezagado dos periodos más un error ¿cómo quedaría la segunda? ¿cómo es crear la ecuación de asegurados totales? ustedes me dicen ya tomando como base esta primera que yo escribí sería una constante más ¿cuáles serían los subíndices de este gamma? 2 1 sí exacto es 2 1 pensé que me había llegado un mensaje pero si es 2 1 entonces sería 2 1 ¿y qué rezago es? el primero ¿verdad? el primero sí entonces sería pip t-1 y luego ¿cuáles serían los subíndices de este? igual ¿no? 2-1 porque sigue siendo el pip pero ahora está rezagado dos periodos y luego ¿cuáles serían los subíndices de este? 2-2 exacto 2-2 y este es el primer rezago ¿no? ¿no? ¿y los de este? igual los 2 2-2 pero rezagados los periodos y sería el error 2 ahora se sigue viendo muy muy largo así ¿no? entonces en forma matricial se va a ver mucho más van a ser mucho más entendibles les voy a dejar los espacios y ustedes me dicen cómo va a quedar aquí está aquí ¿este vector qué sería? sería sería pip t y at at t las variables explicativas ¿no? ¿este de aquí? ¿se unen ceros? ¿las constantes? ¿esta matriz de aquí ¿qué tendría? bueno primero vamos a vamos a definir que este de aquí se los ayudo con este son los rezagos es el primer rezago de las variables entonces ¿qué coeficientes voy a tener aquí? las 10 gama 1 como 1 gama 1 1 el primer rezago ¿cuál más? gama 1 1 el segundo rezago no ese no ese va hasta la segunda ese va acá ahorita lo vamos a ver gama 1 1 si está bien ¿y cuál otro? ¿cuál otro? gama 2 1 con un rezago ese dónde va en la derecha o sea la derecha del gama 1 1 ¿aquí? ajá si si ven esta matriz pero no va aquí de hecho si se fijan las filas coinciden o sea digamos si se acuerdan siempre en una matriz les dan primero las filas y luego las columnas entonces ahí se pueden guiar con eso porque ya coinciden con eso entonces por ejemplo aquí sería este este es el gama 1 2 coma 1 ¿por qué? primero se pueden guiar por los subíndices y también es porque es como los asegurados totales si los estamos probando si los asegurados totales rezagados un periodo impacta o no al PIB ¿sí? y ahora esto de acá este sería el otro que me dijeron ahorita que es el gama 2 1 coma 1 y acá es el gama 2 2 coma 1 o sea esta matriz es la del son puros rezagos 1 no son estos 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 que están aquí ¿sí? Eduardo si si van esos abajo es que no faltarían términos en la ecuación si faltan pero esos los vamos a poner acá o sea aquí vamos a tener ahora el PIB T-2 y AT T-2 o sea todos los que van con están rezagados en dos periodos no sé si me voy a entender o sea aquí en esta primer matriz estamos poniendo los que están rezagados un periodo y en esta matriz estamos poniendo los que están rezagados dos periodos ¿ok? yo me refería a que en la primera matriz obtengo cuatro términos si y ya tengo los cuatro en la ecuación esto si aquí están ahora vamos a ponerlo en la segunda ¿no? no o sea es que por ejemplo en la segunda también va a ser una matriz de 2 por 2 si y se obtienen entonces cuatro términos y cuatro términos eso da ocho términos en total ¿no? si y tenemos nada más cuatro en la ecuación no 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 porque si te fijas está cambiando esto parecen iguales pero son diferentes por ejemplo aquí tenemos Y1-1 rezagado 1 si comparas los o sea te doy cuenta que todos estos todos estos son diferentes ya 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 parecen parecen como si fueran los mismos pero es diferente de hecho por eso le puse diferente o sea por ejemplo cuando es lo que va después de la coma es el rezago y lo que va antes de la coma sería la ubicación que tienen en la matriz pero correspondiente entonces por ejemplo aunque este sea gamma 1-1 y acá te voy a tener otro gamma 1-1 este está asociado al primer rezago pero este está asociado al segundo rezago ¿sí? entonces va a ser igual de hecho como dices o sea va a ser muy similar pero esta matriz de acá solo se cuenta que nada más estoy reacomodando los términos es exactamente la misma la primera parte de por ejemplo este de aquí coincide esta parte de aquí coincide con esta parte de aquí pero lo que difiere es que este es está asociado al segundo rezago y este está asociado al primer rezago ¿sí? pero estamos reacomodando estos términos nada más que lo estamos acomodando de tal forma que en la primera matriz estoy dejando nada más los que están asociados a las series rezagadas un periodo y en la segunda matriz estoy dejando los que están asociados a las series rezagadas dos periodos ¿sí? y aquí en el último van los errores ahí no sé si quedó claro ¿en cómo lo acomodarían? en el otro caso nada más teníamos una de esas hace cuenta que en el otro cuando hicimos el otro ejercicio nada más se quedaban con esto una como esta porque nada más teníamos hace cuenta que aquí si p es igual a 1 esta no existiría pero aquí p es igual a 2 entonces cuando p es igual a 2 van a tener dos matrices así ¿sí? aquí yo se los di que esto esto va a ser 2 están incluyendo hasta dos rezagos entonces están incluyendo dos rezagos de pip y dos rezagos de la otra de la otra serie ¿sí? y eso hace que que se genere esto yo les comentaba cómo se veía el caso general ahorita por ejemplo voy a nombrar este de aquí como el vector x así nada más para darle un nombre se va a decir que xt el vector xt que es este de aquí es igual a un vector mayúscula 1 la serie el mismo vector rezagado un periodo más y un vector ahí de errores entonces donde este de aquí es estar representando esto y este gama 2 mayúscula es esa matriz de aquí ¿sí? y les comentaba que para el caso general van a tener esto mismo pero por cada p adicional que ustedes tengan se hacen cuenta que van a tener ¿sí? esto sería si ustedes tuvieran p igual a 4 ¿sí? y así se van aquí aquí p es igual a 2 y pueden comparar con p igual a 1 nada más tenían una sola matriz así ¿sí? es lo que les comentaba ahorita Marisa por cada por cada rezago adicional que tú estés incluyendo vas a tener que estimar una nueva matriz entonces por ejemplo aquí pasamos de si p fuera 1 estimas nada más la matriz de coeficientes son 4 elementos ¿no? o sea que son 4 elementos y aquí se vuelven 8 y acá tendremos que estimar pues 12 ¿no? si p fuera igual a 4 más las constantes ¿no? y ahora vamos a pensar que quieren ustedes sacar la prueba cuando ustedes saquen la prueba de causalidad así si AT causa el PIB ustedes díganme cuáles son los coeficientes que estaremos ¿cuál sería la hipótesis nula aquí? si quiero probar si si el si la serie de asegurados totales causa el PIB decimos que la se lo voy a poner ¿cómo se llama? en escrito y ustedes me dicen ya en coeficientes ¿cuál sería? la hipótesis nula es que la serie de asegurados totales no causa el PIB esa es la hipótesis nula ¿cuál es la hipótesis nula? ¿cómo lo expresan eso? ¿cuál es cuáles de estos coeficientes tendría que poner igual a cero para que esto fuera cierto? digamos para que la hipótesis nula para definir la hipótesis nula no sería gamma 2 1 gamma 2 1 gamma 2 1 como tú comentas este ¿verdad? ajá bueno siempre recuerden que está correcto va a ser uno cruzado pero va a ser este es este aquí es el ¿cómo se llama? el tema de los subíndices recuerden que siempre la segunda que viene aquí o sea el 2 aquí significa que es la segunda como son matrices se multiplican esta es la primera fila va por esta columna entonces correspondería a este de aquí es verdad como este si este causa el pip es lo que estaríamos diciendo y de hecho si se les hace más fácil ustedes verlo así también es válido por ejemplo aquí también lo pueden ver aquí estaríamos hablando de que at sería este ¿no? corresponde a ese como se les hace más fácil verlo a mí se me hace más fácil verlo en forma matricial y también les va a servir para si ustedes quieren hacer la prueba manualmente les va a servir verlo así pero si se les hace más fácil verlo con estas ecuaciones así también lo pueden ver o sea sería equivalente ¿y cuál sería cuál otra tiene que ser cero? entonces que lo primero sería que gamma 1 2 coma 1 es igual a que ¿cuál otro tiene que ser cero para que para que esta hipótesis nula para definir esto? no, que la serie de asegurados totales no causa el pip para definir la hipótesis nula ¿cuál otro sería cero? gamma 1 2 coma 2 exacto este de acá que corresponde a este entonces esa es la hipótesis nula que gamma 1 2 coma 2 es igual a cero entonces para esta prueba estarían definiendo esta hipótesis nula y para el contrario para que el pip cause a t ¿cuál sería la hipótesis nula? lo voy a poner con otro color en ese caso ¿cuáles serían? gamma 2 1 coma 1 exacto este de aquí ¿y cuál otro? y gamma 2 1 coma 2 gamma 2 1 coma 2 este ¿verdad? exacto o bien si los quieren ver aquí en la matriz serían estos dos entonces como se les haga más fácil verlos esas serían las hipótesis nulas que tendrían que ver si este fuera el caso no si si p este le voy a poner si p fuera igual a 2 cambiaría o sea si p es igual a 3 aquí tendrían que poner otra en cada uno de estos dos se va a agregar otro más porque van a tener otra matriz acá que también van a tener que restringir ¿sí? ahora como les comento pueden hacerlo de dos formas pueden aplicar el el comando que se llama causality creo que les pide les pide ya ahí revisan porque no me acuerdo exactamente que es lo que les pide pero viene les pide esto le ponen caos y aquí va la variable independiente o sea por ejemplo en este caso esta que viene acá o sea es la la que están diciendo que causa la otra y si no les pide otro 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 factor pero también ahí viene viene en el código no recuerdo exactamente esto si lo quisieran hacer con este código si lo quisieran hacer con la prueba de igual que es con la de var igual creo que es así con mesculas esta de aquí igual les pide les pide la serie les pide creo que les pedía cuánto era p no 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 recuerdo exactamente cuáles eran los los factores pero bueno lo que me interesa es el que la matriz que viene aquí nosotros la definimos como restrict ustedes tenían que definir cuáles eran los los elementos que son cero o sea todos los demás los pueden ver ahí en su código pero aquí en el centro creo definíamos una matriz que se llamaba restrict que era cuáles son los elementos que voy a restringir y voy a definir cero entonces básicamente lo que van a hacer son estos que están aquí o sea estos que están ustedes definiendo aquí como cero y van a ustedes van a hacer una matriz con la posición de esos elementos entonces por ejemplo para el primer caso voy a poner aquí caso 1 y caso 2 para el caso 1 cómo se vería esa matriz o sea cuáles son los elementos que estoy restringiendo les comentaba que eran tres filas en esta fila la fila la 1 aquí va el rezago el rezago esta es la fila esta es la columna del elemento que estoy restringiendo así lo pueden ver entonces vamos a hacer esta primero para el caso 1 estamos definiendo que gamma 1 2,1 y gamma 1 2,2 son igual a cero entonces les tenemos que dar a R cuál es la posición en la matriz de coeficientes de esos elementos que son cero bajo la hipótesis nula entonces el primero este aquí entonces es el primer rezago es la matriz del primer rezago le tenemos que poner 1 porque es la matriz que está asociada al primer rezago esto ya sea que lo identifiquen aquí o que lo vean porque está asociada a esta matriz de acá o que vean con coma 1 porque es el primer rezago y ahora qué posición tiene está en la primera fila en la segunda columna entonces aquí esta matriz va a ser 1 2 y el otro este cómo lo definirían este de acá sería igual ¿no? sería sería el segundo rezago fila ahí creo que era fila 1 y columna 2 entonces sería igual sería igual en cuanto a los elementos pero cambiaría el rezago ese sería cómo le especificarían esta prueba de hipótesis en este caso y la segunda o sea el caso 2 ¿cómo sería esa matriz? o sea para este caso sería de que igual pero en lugar de ponerle en las dos columnas de la derecha 1,2 pondríamos 2,1 sería así porque son estos dos elementos y ya entonces esta es la matriz que le tienen que dar a R para que esos elementos los identifiquen si lo van a hacer manual los identifiquen con 0 y el comando que yo les ponía era rbind esto se cuenta que rbind lo que hace es le van a dar una fila o sea un vector así de fila y este vector de fila 1 lo va a juntar con otro vector de fila 1 y lo va a hacer una matriz de así es lo que va a hacer el rbind entonces ustedes le van a dar una ya se den cuenta que le van a dar esta fila o sea lo que va a hacer el rbind es que va a tomar 1,1,2 y le van a hacer dar lo voy a poner así no se lo van a así le van a dar este vector y le van a dar el vector 2,1,2 y al final les va a devolver una matriz así les va a dar una lo voy a poner igual para que no piensen que es el comando les va a dar una matriz como esta o sea lo que le están diciendo aquí es que cuando le ponen c así c 1,1,2 lo que le están diciendo es esto es un vector así 1,1,2 y cuando le dicen c 2,1,2 esto es un vector 2,1,2 y cuando le ponen esto en una función rbind lo que están haciendo es juntarlos o sea juntando las filas de estos dos vectores y por eso van a poder hacer esa matriz ¿sí? en el otro ya sería como el caso más general porque en el otro caso nada más lo hacían con 1 o sea como p igual a 1 pues nada más hacían esta parte perdón voy a poner otro color como p era igual a 1 nada más le especificaban este aquí ya con este bastaba pero ahora tienen que poner coma y tienen que especificar la segunda fila para que les junte por eso les comentaba que el rbind en el otro caso no era muy necesario pero cuando fueran más restricciones si va a ser necesario porque es lo que les va a permitir hacer esta matriz que es la que le tienen que dar a r para que restrinja esos coeficientes entonces le están dando la primera fila que es esta de aquí y luego le están dando la segunda fila y le están diciendo que la junte eso es lo que hace el código que le está pidiendo en este caso el código para que les haga esta matriz va a ser rbind c1,2,1 lo coma c2,2,1 si y esto les va a devolver una matriz así al final eso es lo que estaban haciendo con este código de aquí nada más estaban definiendo que elementos de la matriz son iguales a 0 bajo esta hipótesis nula y después ahora sí ya que les daba el resultado veían si se rechazaba o no si se rechaza ¿qué pasa? si se rechaza H0 en el caso 1 los asegurados los asegurados totales causan el PIP si AT causa en el sentido de Granger el PIP y así para el otro y bueno ya con eso ya tienen todos los elementos para su tarea 3 ya saben ahí ya tienen la base de datos ya lo bajaron tienen ese script que les acabo de pasar y el modelo que van perdón y el modelo que van a no me déjame terminar el modelo que van a correr es similar a este solamente aquí les puse el ejemplo para P igual a 2 no sé cuánto les van a salir pero ya tienen digamos una idea de qué hacer si les sale que los rezagos son mayores a 1 para que sepan cómo es esta matriz dime Perles pues volver a poner la el layout para tomar este un poquito más abajo acá un poquito más arriba que salga el así se ah ok para tomarle pantallas sí igual esto lo aquí también lo he escrito un poquito más limpio por si me escapó algo pero creo que creo que se lo dejé igual aquí se lo si quieren tomar la pantalla es igual lo dejé con colores para que fuera un poquito más ilustrativo es el mismo pero es lo que es lo que estuvimos escribiendo ahorita nada más que aquí se los puse con colores así para que llamara un poquito más la atención de cómo están más bien para que se viera más obvio de cómo están los coeficientes pero básicamente eso que escribimos ahorita acá bueno entonces eso sería vámonos a hacer los ejercicios del ISL MVP porque si no si nos podemos saber el funcionamiento del otro no vamos a avanzar en el repaso digamos en el laboratorio el otro nada más igual pueden si quieren nada más les muestro así rapidísimo en menos de 5 minutos qué es lo que pueden hacer y ya ustedes lo exploran por su cuenta este el link se los dejé ahí en el cómo se llama en el canal ahorita que no se me olvide les voy a publicar ahí las notas que me mandó el doctor también para que las puedan revisar durante el fin de semana y comentarlas el martes nada más para que revisen el canal está un poco trabado mi interventa aquí está bueno básicamente lo que les dejé aquí son dos carpetitas les comentaba que eso está configurado para el problema que estuvimos viendo donde incrementamos el gasto de gobierno a 100 pero el original estaba en 50 entonces ustedes aquí lo modifican 50 van a volver a llegar a un punto así como este era el equilibrio que encontrábamos de r igual a 5 y y igual a 400 entonces lo que pueden hacer ustedes aquí es eso básicamente esta es la situación base ya está especificada con los parámetros este está resuelto de forma digamos este es el equilibrio resuelto dejando todas las variables aquí en específico para que se esté actualizando igual lo pueden ustedes hacer ustedes resuelven básicamente lo que estuvimos haciendo de forma numérica si ustedes lo resuelven dejando las las variables sin evaluar en un número específico van a llegar a esto igual pueden hacer la prueba esto es el equilibrio de perdón este es este y y este sería r este sería r óptima y este sería y óptima bajo este modelo como este de ISLM entonces lo que pueden hacer aquí es es evaluar cada uno de esos cambios por ejemplo qué pasa si el consumo el consumo este se incrementa si la propensión a consumir cambia si la inversión autónoma cambia si la sensibilidad a la inversión a la tasa de la inversión a la tasa de interés es distinta se acuerdan había un ejercicio ahí de qué pasaba si esto es cero y se hacía vertical aquí también lo pueden ver por ejemplo aquí se hace vertical igual venía un ejercicio de qué pasaba si si esta aquí la sensibilidad de la demanda de saldos de reales a la tasa de interés es cero y también tendrían que se hacía vertical y esto también lo pueden ver aquí y por ejemplo eso lo pueden ajustar tanto en el modelo con cambio y en la situación inicial por ejemplo si este también acá lo hago cero van a partir una situación digamos así en el cual perdón este es el con cambio situación inicial situación con cambio cero ahí está déjenme lo actualizo este estaba en cero y este de acá la cincuenta la cero ahí estamos partiendo en una situación en las cuales los dos están iguales nada más lo que estamos cambiando desde un inicio es que la sensibilidad de la demanda de saldos reales a la tasa de interés es cero o sea no depende de eso entonces ahí por ejemplo les pedían qué pasa con la política monetaria con la oferta monetaria y con un incremento en la política fiscal bueno vamos a ver primero qué pasaría con un incremento en en el gasto de gobierno por ejemplo si la si en este caso la la LM es vertical entonces decíamos si se incrementa este no va a cambiar o sea nada más se va a desplazar la IS pero eso no va a modificar el el producto ¿sí? ahora qué pasaría en ese caso con una política monetaria expansiva bueno pues en ese caso la política monetaria sí va a ser efectiva porque va a mover el producto y esos son los cambios que nada más les quería mostrar cómo la pueden utilizar o sea si ustedes quisieran con este ejercicio numérico ya sea que ustedes lo vayan haciendo a mano y después lo vayan viendo aquí o bien solamente quieren probar ahí por ejemplo pueden hacerse la pregunta y probar aquí si ustedes están atinados en lo que en lo que según lo que ustedes razonan debería estar ocurriendo en la economía y pueden comprobar aquí los resultados nada más como herramienta de estudio pero esa es la forma que lo pueden aquí ir modificando pueden modificar también los parámetros o darle diferentes formas a la a las a las IS o LM ¿no? para que cambien el tipo de modelo y bueno vámonos entonces al a estos ejercicios que traigo aquí vamos a resolverlos igual los voy a copiar para que los puedan ver acá los podemos ir resolviendo directamente aquí sobre una hoja en blanco como es este vi que al menos creo que en la clase vi que si estaban ya siguiendo muy bien los ejercicios no creo que va a haber problema voy voy a ir nombrando si quieren a uno y si no les hablo no se preocupen lo vamos a ir resolviendo entre todos entonces lo que lo que queremos hacer es aplicar el modelo de vamos a hacer este primero aplicar el modelo de Mundell Fleming que es el ISL MVP para predecir que efecto va a tener sobre el ingreso agregado sobre el ingreso agregado sobre el tipo de cambio y sobre las exportaciones netas bajo y eso lo vamos a evaluar tanto en el régimen de tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo y nada más lo que vamos a estar cambiando es el choque entonces vamos a hacer primero este ejercicio en el que hay una caída en la confianza de los consumidores vamos a ver primero el caso voy a acercar mis notas este ejercicio del tipo de cambio flexible vamos a empezar con el flexible entonces ¿qué pasaría si hay una caída en la confianza en los consumidores que induzca una reducción en su consumo? ¿qué es lo que va a pasar en esa economía? yo les voy a ayudar aquí a poner la la situación inicial y ya ustedes ahí me dicen qué va a ocurrir bajo este régimen de tipo de cambio flexible la IS se desplaza a la izquierda tenemos la LM la IS ¿qué es lo que está pasando? la IS se desplaza a la izquierda ¿verdad? ¿verdad? y luego vamos a igual voy aquí enlistando los vamos enlistando los lo que va pasando entonces el lo primero que ocurre es que la IS se desplaza a la izquierda y ahí ¿por qué se desplazó? por la caída de consumo ¿no? aquí me faltó incluir esto ¿no? estamos viendo el como estamos viendo este modelo aquí esta es la tasa de la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional y la balanza de pagos es igual a 0 entonces ¿qué es lo que va a pasar ahí? es el punto A donde aquí partimos y se está desplazando hacia acá ¿no? ¿cuál sería el segundo que ocurre? eso hace que se reduzca la tasa de interés nacional hace que los activos sean menos deseables lo cual hace que se deprese la moneda en el tipo de cambio que usa México aumenta y como la moneda vale menos las explotaciones netas aumentan ya que es más barato comprar en México sí y el primero entonces la tasa la tasa de interés está por debajo ¿no? está por debajo de la tasa de interés internacional y eso ¿qué pasa con los capitales? hay una salida de capitales hay una salida de capitales ¿no? y pasa lo que comentó Peral ¿esa salida de capitales ¿qué es lo que es lo que provoca? ¿no? que se desprecia la moneda se desprecia la moneda como comentaba ¿y la depreciación de la moneda pasa hace que ocurra lo que comentaba Peral ¿qué pasa con las exportaciones netas? aumenta aumenta ¿no? ¿y eso ¿qué trae? ¿no? ¿qué pasa en el mercado de bienes? vuelvo a aumentar si la IS se desplaza ¿no? se desplaza a la derecha entonces ¿y hasta dónde se va se va hasta dónde se incrementa las exportaciones? ¿hasta que volvemos a estar en el equilibrio? sí entonces vuelves vuelves aquí este punto ¿no? vuelves al punto A regresas al equilibrio el equilibrio que sería básicamente es paso por paso lo que comentó Perales ¿no? es ya ahí viendo paso por paso qué es lo que está sucediendo y por qué por qué entonces ¿cuál fue el efecto el efecto final? ¿qué es lo que nos están preguntando aquí? vamos a ver están preguntando por Y ¿qué le pasa a Y? ¿qué le pasa a E? ¿y qué le pasa a las exportaciones? ¿a Y qué le pasó? o sea ya ya el efecto final se queda igual queda igual ¿E? ¿Baja? Baja ¿no? porque se apreció porque se apreció la moneda ¿y las exportaciones? suben incrementar ok y ahora ¿quién ¿quién se avienta el del del tipo de cambio fijo? Eduardo ¿sí? una duda este en el tipo de cambio no 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 se aprecia la moneda no es digo no se deprecia la moneda porque salir porque tenemos salida de capitales eh es que aquí es que está un poquito confuso pero en este caso ¿salen capitales? y como están saliendo capitales se deprecia la moneda según yo si se deprecia la moneda o sea sube el tipo de cambio es decir eh es que ahí es como lo estamos viendo el tipo de cambio como pesos por dólares en este caso si si se deprecia ¿no? o sea subiría perdón baja 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 el tipo de cambio o sea lo que está bajando es el tipo de cambio el tipo de cambio pero si se está preciando la moneda por ejemplo si estamos en 20 está pasando a 18 es lo que estamos diciendo o sea ocupo menos pesos para comprar dólares y por eso digo que se aprecia ah ok si es que de hecho en el libro está un poco confuso eso porque en el libro lo maneja como bueno normalmente por ejemplo Mancure si se dice Mancure lo maneja pues toma como referencia primero que nada de Estados Unidos entonces hace los las interpretaciones con respecto a Estados Unidos y también depende como le dé la interpretación a esta E entonces aquí como lo estuvo comentando el doctor el doctor el tipo de cambio lo definió como pesos pesos por dólares y si lo definimos así si sería de esta forma si lo definimos al contrario pues si tendríamos que modificar la que está pasando pues al menos con el con el tipo de cambio pero si lo definimos de esta forma eso sería lo que estuviera pasando oye pero no sería bueno es que me confundí pero no sería al revés no sería que por ejemplo de 20 pase a 22 porque así se podría decir que con un dólar ahora completan 22 pesos mexicanos y por eso mismo aumentan las exportaciones ¿no? porque se completan más pesos mexicanos a más se puede decir que productos sí bueno aquí 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 lo que estamos viendo es por ejemplo la salida de capitales se deprecia la moneda aquí estamos diciendo que se deprecia perdón es cierto estamos diciendo que se deprecia entonces sube perdón tiene razón está correcto esto de aquí pero aquí entonces sube aquí está haciendo lo correcto este este tipo de cambio sube porque se está depreciando ahora ahora necesito más pesos aquí esto sería el equivalente a decir 22 esto está bien si se deprecia pero aquí tendría que ser sube pero al final no se mantendría constante el tipo de cambio no bueno aquí el efecto final el efecto final porque llega a la misma tasa de interés o no ahí tendríamos que ver cuál cuál es el es que es cierto el efecto final como ya están subiendo las exportaciones pero bueno al menos al menos como lo estuvimos interpretando con el con el doctor si estábamos tomando este efecto ya estábamos tomando el efecto de que de que se como se depreciaba la moneda se depreció la moneda y ya no ya no volvíamos a evaluar qué volvió a pasar con el con el con este tipo de cambio pero según yo ya no ya no volvemos aquí ya no vuelve a apreciarse no o sea se como se llama se se vuelve a recuperar el equilibrio pero por la por el incremento en las exportaciones pero al final si terminamos con un tipo de cambio que se depreció ok gracias aquí nada más ahí nada más se muestra de claro eso que estuvimos platicando con Saúl es cuando se deprecia la moneda estamos hablando de que sube el tipo de cambio y cuando se aprecia estamos hablando de que se baja el tipo de cambio sí porque aquí aquí lo que estamos diciendo como se deprecia entonces se depreció o sea necesito más pesos para comprar dólares sí si antes nada más ocupaba 20 pesos para comprar un dólar ahora necesito 22 pesos o sea me cuesta más mi moneda vale menos necesito más pesos para comprar dólares y cuando pasa lo contrario es cuando se aprecia la moneda pasaría el caso de lo que comentaba en una apreciación sería pasó de 20 a 18 entonces ocupo menos pesos porque la moneda se apreció para comprar un dólar sí entonces aquí está medio nada más tengan cuidado en el examen porque está medio confuso la pregunta si les preguntan qué le pasó a la moneda es diferente si les preguntan qué pasó al tipo de cambio de acuerdo a la definición de cómo lo definió el doctor si les preguntan por el tipo de cambio sería muy inverso a lo que digan cuando es se apreció o se depreció si se apreció bajo el tipo de cambio si se depreció subió el tipo de cambio bajo esta definición de 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 tipo de cambio ok va va gracias sí pero si está está en lo correcto de que este este es el que sube y ahora qué le pasa con tipo de cambio fijo déjenme voy primero voy a a volver a dibujar la situación inicial y ustedes me dicen ahí está me dicen si ya me puedo mover más a la derecha para que se vea mejor esto este es el caso con tipo de cambio fijo entonces vuelve el de inicio pasa lo mismo no está está se está desplazando la la yes por la caída en el consumo es ese eso hasta ahí hasta ahí digamos que van igual los dos modelos pero cuál es la reacción de ese is la que la que hacer diferente qué pasa después pues cuál es el 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 uno pues el ese se desplaza a la izquierda cuál sería el segundo paso o sea qué es lo segundo que ocurre no se tiene que mover la LM para la izquierda pero a ver paso 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 cuál sería lo siguiente o sea qué qué está pasando ahí ahora si bajar la tasa de interés y también el producto aquí estamos hablando del del régimen de tipo de cambio fijo qué pasaba en ese caso hay una fuga de capitales si salen capitales y luego hacia qué va a haber presión a que baje la más bien como como sabemos que la tasa de interés tiene que ser igual a la internacional entonces el que se haya desplazado la IS hacia acá hace que la tasa de interés doméstica esté por debajo de la tasa de interés internacional como los inversionistas ven que pues están percibiendo un menor retorno al interior del país pues salen prefieren ir a otro lado a invertir otro lado y eso genera qué qué presión va a generar sobre el tipo de cambio en este caso hay que recordar que está fijo lo mismo va a generar digamos que la moneda va a tender nada más a depreciarse van a generarse presiones a que suba el tipo de cambio como lo veíamos acá pero como el tipo de cambio está fijo que tiene que hacer el banco central para mantener eso para mantener una paridad del tipo de cambio mantenga constante salen capitales y en este caso no pasa lo de las exportaciones ¿por qué? porque el tipo de cambio está fijo esa presión a la digamos a la depreciación de la moneda o a que suba el tipo de cambio no se va a materializar porque el banco central va a intervenir porque tiene que porque su único objetivo bajo este aquí estamos definiendo que su objetivo es mantener un tipo de cambio fijo entonces en este caso no tenemos esa respuesta a las exportaciones porque no digamos el mercado no va a ver inmediatamente va a responder el banco central y no se va a ver esa depreciación de la moneda pero ¿qué tiene que hacer para prevenir la depreciación de la moneda? ¿reducir la oferta de la moneda? ¿reducir la oferta? pero ¿se acuerdan que el profe lo manejaba todo en cuestión de si va a ser al final una contracción de la oferta pero ¿cómo lo logran? ¿cuál es el instrumento que ocupa aquí? o sea al final si se acuerdan o sea está correcto el que se va a contraer la oferta monetaria pero ¿cómo lo lograba? si se acuerdan hacia operaciones ¿no? vendiendo moneda extranjera hacia operaciones ¿cuál era la respuesta? vendiendo moneda moneda extranjera exacto va a vender dólares va a vender los dólares y eso va a generar ese efecto que comentaba compañera es que se reduce la oferta monetaria entonces este LM se va a desplazar por acá eso yo no lo entendí eso ¿por qué al vender moneda extranjera se reduce la oferta monetaria? ¿te acuerdas? es más fácil entenderlo como lo veíamos ¿te acuerdas que veíamos el caso contrario? cuando cuando entraban capitales entonces cuando entraban capitales los inversionistas este o sea entraban capitales y los inversionistas pues querían hacer sus operaciones estaba entrando dinero hacia el país y en este caso los inversionistas venían y dejaban venían con moneda extranjera invertían en el país dejaban sus dólares y se los entregaban al banco comercial en este caso ¿no? aquí no estamos hablando aquí no estamos preocupando por el banco que haya banco comercial o banco central ¿no? pero básicamente se lo entregaron a un banco comercial y el banco central compraba esos dólares que estaban entrando a los bancos centrales y como compraba esos bancos centrales se entregaba pesos ¿no? entonces había más pesos en la economía aquí es un poquito más complicado explicar el otro caso pero es lo inverso a eso ahora están saliendo capitales y a ver tú explícame tú trata de ese mismo ponerlo ahora en el término de la salida ¿cómo conocería? si antes podría decirse que vendía moneda entonces ahora la tiene que comprar y como sería ilógico comprar moneda con moneda entonces compra la moneda nacional con lo único que tiene la extranjera o sea entonces está vendiendo dólares vende dólares y reduce eso reduce la cantidad de moneda nacional en circulación y por eso se contraria pero sería el caso contrario al otro que veíamos cuando entran o sea está entrando inversión en este caso está retirando inversión y en ese caso pues como están solicitando sus dólares de vuelta pues tiene que vender los dólares para que se entreguen ¿no? y para poder vender esos dólares va a recibir pues moneda nacional y eso va a restringir digamos va a reducir la cantidad de saldos en la economía ese sería este modelo este caso con tipo de cambio fijo ahora ¿cómo sería? bueno este ya sería el primero vamos a ver si alcanzamos a hacer todo voy a ver este déjenme les digo cuál porque hay uno que son muy similares para hacer uno un poco diferente perdón por interrumpir pero ahí también aplicaría lo de la venta de bonos la venta de bonos a ver tú explícame cómo o sea es que recuerdo que que habían había leído también que de operaciones de esterilización aquí estamos en todo en todo este modelo no hay no hay operaciones de esterilización así lo comentó el doctor ¿no? lo que comentaba el doctor era que en el otro caso o sea si no quería en el otro caso estaban entrando capitales estaba incrementando la oferta monetaria y si el banco central no quería que hubiera más moneda digamos más moneda en circulación o más saldos en circulación porque por temor a ¿cómo se llama? a presiones inflacionarias lo que podía hacer era colocar un bono ¿no? para que digamos que los que los inversionistas compraran esos bonos y se retirara ese digamos por la misma cantidad que se está expandiendo eso no es el mismo caso pero suponemos que se está expandiendo por acá por esta misma cantidad que se está expandiendo va a colocar bonos de forma que no exista un desplazamiento es como si no existiera ¿no? y de esa forma pues retira retira ese excedente de saldo ¿no? por la nueva entrada que está recibiendo de capitales pero en ese caso eso eso es lo que pasaría esas operaciones aunque existen lo que estamos suponiendo aquí en el en el modelo es que no que no está o sea no hay el banco central no hace esto en este modelo o sea si se restringe o si se incrementa la oferta monetaria debido a la compra-venta de moneda extranjera deja que así suceda y no no opera estas medidas para para ajustar esos cambios ¿sí? ¿es solo en el tipo de cambio fijo? sí solo en el tipo de cambio fijo está este supuesto adicional ok gracias ¿quién me recuerda los supuestos del modelo ISLMVP? hay tres bueno cuatro bueno hay más si consideramos los del ISLM ¿verdad? pero así específicos del de este ya el mundo del Fleming era uno de perfecta movilización de capitales perfecta movilidad de capitales y esta es la consecuencia a grandes razones es que suceda esto ¿no? por eso por eso ocurre lo que lo que estábamos platicando o sea cuando hay perfecta movilidad de capitales inmediatamente si los inversionistas ven que la tasa doméstica está por encima por debajo salen o entran al país para aprovechar esas oportunidades o bien porque no les cuesta digamos en este caso no les cuesta ir a otro lado a invertir y generar un retorno pues que es más conveniente para ellos que quedarse con una tasa por ejemplo para este caso en específico no se van a quedar aquí cuando pueden ir a cualquier otro país o fuera y generar esta tasa de retorno ¿no? esa es la consecuencia ¿cuál es el otro? el de perfecta era algo así de activos perfecta perfecta sustitución de activos ok de activos y el otro que hasta a mí se me está olvidando pero también está de una pequeña economía abierta se podría pensar que estos dos son los que generan eso ¿no? o sea una pequeña economía abierta en conjunto que hay una que tiene una perfecta movilidad de capitales o sea el que nada de lo que haga la economía puede alterar esa tasa de interés internacional y a su vez como hay perfecta movilidad de capitales se no puede estar en desequilibrio con esa tasa de interés internacional esos serían los tres supuestos por eso tenemos esos ajustes que estamos platicando y bueno y el otro sería el cuarto y el cuarto sería que no hay operaciones de esterilización y ese lo comentó como extra el doctor ahora la introducción en una nueva línea de vehículos bueno este se los dejo ahí porque va a ser también si fijan que nada más lo platicamos ¿qué va a pasar aquí? si hay una hay una introducción en una nueva línea de vehículos que cambie las preferencias y que ahora pues los consumidores opten por más carros extranjeros que domésticos esto va a estar asociado con un cambio en XN ¿no? ¿qué le va a pasar a XN? disminuye van a optar por más carros extranjeros que domésticos exacto o sea las exportaciones van a aumentar perdón las exportaciones van a disminuir y las importaciones van a aumentar ¿no? y esto esto que va a modificar pues la IS ¿no? porque si nos acordamos la nueva IS con este en este nuevo modelo de ISLMP la IS ahora no solamente es el consumo más la inversión más el gasto de gobierno pero también trae el componente de las exportaciones netas y como esto está cambiando se está desplazando la IS ¿no? y como es un desplazamiento de la IS pasa exactamente ese es el mismo o sea está desplazándose también hacia acá hacia la izquierda vamos a tener el mismo mecanismo al final de cuentas ya no lo vemos a detalle porque va a ser va a pasar exactamente esto que estamos platicando nada más que ahora la fuente de esta reducción es una calidad en las exportaciones netas ya el efecto final pues ahí sí tendríamos que ver ¿no? porque por un lado se van van a caer y por otro lado van a incrementarse por la por la apreciación de la moneda ¿sí? y este también ahora me dicen cuál quieren cuál prefieren que veamos juntos y dejamos los otros para que ustedes los realicen este de aquí ya les comenté básicamente qué es lo que tienen que hacer o sea lo que está cambiando es la IS igual y es una es una es una reducción este de la IS hacia hacia la izquierda que es muy parecido a este primer caso una reducción de impuestos ustedes me dicen vamos a definir así el primer movimiento de los tres y ya después ustedes me dicen estos últimos 15 cuál resolvemos una reducción de impuestos ¿qué va a cambiar? la IS o la LM la IS la IS y la va a desplazar ¿hacia dónde? hacia la derecha hacia la derecha entonces básicamente vamos a tener algo como esto pero al revés o sea vamos a tener ese caso en el fijo y en este donde se van a entrar ¿no? van a entrar capitales y se va a apreciar la moneda en esto y van a reducirse la exportación en este caso o sea va a pasar básicamente la contraparte de este caso que ya vimos ¿no? cuando cuando la IS se desplaza a la izquierda pero vamos a tener movimiento hacia la derecha ¿qué pasa si igual este ¿no? una aplicación de una política fiscal expansiva ¿qué pasa? la IS también se desplaza a la derecha ¿no? y este es muy similar o sea estos dos son muy similares a los que vimos en clase vamos a hacer este último porque es un poco diferente digamos es diferente respecto a esto ¿qué pasa si hay una reducción de la oferta monetaria por parte del banco central? y este si se acuerdan en el tipo cuando hay tipo de cambio fijo lo que comentó el doctor es que no hay no hay política monetaria ¿sí? entonces nada vamos a evaluar el caso flexible voy poniendo aquí y ahorita si quieren resolvemos alguno de los otros ya sea de este o este que son el contrario de esto la LM y ahí entonces ¿qué pasa aquí? cuando hay una reducción de la oferta monetaria por parte del banco central y el tipo de cambio es flexible ¿la LM se desplaza a la izquierda? sí es desplazamiento y volvemos poniendo ahorita los pasos es uno LM se desplaza a la izquierda ¿cuál sería el segundo digamos que es lo segundo que está ocurriendo? ¿qué pasa en este punto respecto a la tasa de interés? que hay entrada de capitales ¿hay entrada de capitales? la entrada de capitales porque los inversionistas observan que la tasa de interés doméstica está por encima de la tasa de interés internacional ¿qué le pasa al tipo de cambio? bueno ¿qué le pasa a la moneda? primero vamos a poner eso a la moneda se aprecia se aprecia la moneda ¿y eso qué quiere decir para el tipo de cambio? baja y baja ¿no? ¿qué pasa después? como se apreció la moneda ¿qué le pasa a las exportaciones o qué pasa en el mercado de bienes? las exportaciones estarían bajando ya que es más caro para el extranjero comprar producto mexicano vamos a tener un desplazamiento entonces de la IS se desplaza IS a la izquierda ¿no? y vas a tener un nuevo equilibrio ¿no? ¿hasta dónde se va a desplazar la IS? hasta que vuelvan a alcanzar también el equilibrio este ¿no? digamos donde la tasa de interés doméstica se iguala la tasa de interés internacional ese sería el contract y bueno al final en este caso por ejemplo pasamos de A en este caso si se redujo Y ¿no? una reducción de Y ¿qué le pasa a las exportaciones? el Y bajó XN Y ¿qué le pasó? se redujeron ¿verdad? se redujeron ¿sí? ¿se quedó claro? ¿se quedó claro? ¿quieren que hagamos uno de estos dos o creen que ustedes ya los pueden hacer por su cuenta estos dos uno de estos dos que son el contrario de este yo creo que yo creo que yo creo que estaría bien nosotros hacerlo por nuestra cuenta para practicar ¿sí? sí hagan ustedes estos tres son desplazamientos de la IS y nada más tienen que hacerlo tanto por el flexible como por el fijo ¿ok? y pues sería básicamente seguir este vayan haciéndolo paso por paso para que no se confundan de qué es lo que está pasando y entiendan también cuáles son los momentos que están ocurriendo tengan en cuenta los opuestos y pues sería sería todo ¿no? de este modelo en el siguiente vamos a empezar a ver el modelo déjenme les muestro bueno igual lo vemos si quieren en la siguiente porque ya casi va a ser la hora pero vamos a ver el de Real Business Cycle ¿no? este por ahí comentó el doctor quería que les interpretara algo de la de la ecuación de Euler y y si quieren podemos ir yendo ahí unos pasos un poquito más detallados de cómo derivarlo para que no tengan duda y por ahí a lo mejor yo creo que a lo mejor se les va a encargar esa tarea de la simulación y si se las encarga pues ya estaríamos viendo cómo simular ese choque tecnológico y cómo eso puede impactar en el producto ¿no? pero ya sería en la siguiente sesión no sé ya me gustaría dejar estos últimos siete minutos por si alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy igual le recuerdo lo que estuvimos viendo fue básicamente esto ahorita igual les comparto les comparto este orden pues revisamos rápidamente la tarea 2 vimos algunos conceptos que le van a servir para la tarea 3 para que tengan todas la misma serie de tiempo cómo graficar dos series vimos la especificación del modelo VAR les mostré rápidamente cómo pueden utilizar el modelo interactivo que les pasé para que practiquen y realizamos dos ejercicios del ISLMVP y quedaron tres para que ustedes pudieran practicar por su cuenta ¿no? de la misma forma que lo hicimos hoy y pues ya quedo a su disposición por si hay alguna duda o pregunta y si no pues nos estaremos viendo el martes para la clase y ahorita nada más les recuerdo que les voy a subir unas notas que me comentó el doctor que les pasara son cinco notas no seis notas y la edición de política monetaria para que la tengan para que tengan digamos estén pendiente del contexto de la coyuntura por mi parte ya no hay dudas Eduardo gracias perfecto oye Saúl y en la clase del VAR jueves perdón te nombraron para la tarea pero no estabas ahí todavía disponible perdón si no estabas conectado entonces te marcamos ahí como que no estabas presente que no estabas participando para que pues si tienes disponible esta próxima tarea para que estés ahí por si digamos no pierdes la oportunidad de o sea el doctor comentó que si alguien no estaba pues es difícil que vuelva a salir sorteado pero sin embargo pues si si sale la suerte pues que tengas ahí disponible la tarea y no pierdes la participación sí sí entré un poco tarde pero muchas gracias dale ¿algún otro dudo o pregunta? ¿alguna? ¿alguna? bueno pues entonces nos estaremos viendo el martes ¿no? en la clase que tengan buen fin de semana y cualquier duda para su tarea 3 como quiera por ahí estamos ¿no? ¿no? Gracias por ver el video